Esos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot de rastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Eh! ¡Descorchamos otra luna! ¡Eh! ¡No te dije! ¡Ahí está la luna descorchada! ¡Ah! ¡Déjate de joder! Esto no descorcha nada a no ser que esté lleno de alcohol ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡No me queda ninguna duda! ¡Carnavales eran los de antes! ¡Prendí la radio! ¡Ay! ¡La radio! ¡La radio! ¡Eso era! ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¡Los cronistas de Momo! ¡Ja! ¡Anda! ¡Volvió la clave y el silencio que invadió! ¡El corazón es un recuerdo! ¡Por fin una canción lo viene a rescatar ¡Ay! ¡Ruido a carnaval! ¡Otra vez! ¡Somos hijos de la noche sin dudar! ¡Regresamos al derroche y al lugar donde somos tan felices! ¡Aunque deje cicatrices! ¡Cada año este disfraz! ¡El rumor! ¡Que se escucha en esta orilla! ¡Que volvió! ¡Otra vez la maravilla! ¡De brindar! ¡De nuevo por carnavales esquivando los puñales de la vida una vez más! ¡Hoy una ciudad se vuelve a despertar sabiendo que no duerme nadie! ¡Ruido de control! ¡Ruido de control! ¡Infierno de color! ¡La fiesta que ya está en el aire! ¡Y esta murga con su voz! ¡Y su amor! ¡Y su amor! ¡Y su amor por cantar! ¡Hoy se acerca a dejar a ofrendar al ritual! ¡Su canción pone el alma en las manos! ¡Y aunque pueda aburrir! ¡Siempre vuelve a insistir! ¡Que cantar por cantar! ¡Que cantar por cantar! ¡Es un faro de andar! ¡La razón de volverte a buscar! ¡Carnaval! ¡Vuelvo a encontrarte donde te dejé mi lugar! ¡Viejo faro bendecido! ¡Donde puedo renacer! ¡Fue por vos! ¡Cada vez velo donde te soñé! ¡Y esperé! ¡Que este milagro que volver! ¡Transitar por los fértiles de la libertad ¡Y escuchar cada voz en el camino que nos vuelve a resguardar! ¡Entregar en cada noche sin final! ¡Lo que no tengo por llegar hasta tu mundo otra vez más allá! ¡De este desorden convertido en vida! ¡Sin querer al regresar se curan mis heridas! ¡Y es acá! ¡Y es acá! ¡Donde encuentro mis retazos! ¡Siempre en tus brazos! ¡Siempre en tus brazos! ¡Fiesta ideal! ¡Ruido a febrero! ¡Que va a comenzar! ¡Toca la batería para espantar al amanecer! ¡Viajo con peregrinos que se juraron siempre volver! ¡Siento de parroquiano con la voz ronca por el alcohol! ¡Dicen que son refugios contra el olvido y contra el dolor! ¡Guardó todas las risas y los abrazos que te robé! ¡Vengo con las canciones y las promesas que te juré! ¡Doy gracias a la vida por esta nueva oportunidad de poder cantarte carnaval! ¡Volvió la clave a cada rincón y está despierta mi corazón! ¡Se enciende el barrio que está esperando! Muy, pero muy buenas tardes, noches. ¿Cómo dice que le va, señora Leti? ¡Señora! ¡Ay, me suena! ¡Señora! ¡Señora! Yo estoy muy bien, señor Matías. Con frío, lluvia. Con frío, lluvia, todo. Pero me encanta porque, ¿adivine qué? ¿Qué? Faltan 16 días para mi cumpleaños. ¿Hoy se cuenta? Serían 15. 15 días para mi cumpleaños. Mirá, te hago así. ¿Qué me importa? ¡Motoncito! ¡Motoncito, te diría mi solina! No seas así, Matías. Te hago un motoncito. Así que bueno. A mí me parece que no. ¿Qué vas a traer? Yo quiero que traigas alguna torta, algún chajá. Voy a contar que Iván hoy se olvidó que tenía radio. Lo voy a dejar re pegado. Se olvidó y yo le hice un... Ya se olvidó, ya no nos escucha. Esto vos lo editás y lo sacás, ¿verdad? No, no, sale todo al aire. Sale todo al aire. Mira, mira, Iván. Te hice un conto. Ahí va. Un dibujo. Te hice a vos, acá con lentes. Te hice una torta. Te dibujé y bueno, el alfajor, que está riquísimo, se lo di a Mati. Ya, ya pasó mejor vida. ¿Ya te lo comiste? ¡Obvio! ¡No te vi! ¡Obvio! Bueno, te compré un alfajor, te regalo el cumpleaños, porque lo único que podía darte. Y bueno, está. Y bueno, está. No vino. ¿Entendés? Yo... Yo voy a venir y voy a traer una pizza hecha por mí. ¿Una pizza? Una pizza. Y no sé si torta, pero capaz que invento algo. Dirían los fatales antes de ir al aire. Como pizza muzarella. No, voy a traer pizza sola. Compré un micro Mati. Y traemos, el que tenga que venir conmigo trae muzarella. Yo traigo pizza. Bueno, yo pizza traigo. ¿Está? Pero bajamos un piso y pedimos acá abajo las pizzas. Ah, tenés razón. Porque somos chetos y nos merecemos. Hablamos ahí para que auspicien la Momocrónica. Que auspicien mi cumpleaños. Auspicien mi cumpleaños. Y ya está, gente. Bueno, también. Bueno, gente, sí. Con frío, como dicen por acá, Raúl Casanova dice, día lluvioso. Abrazos, Momocrónicas. Ya estamos esperando las noticias. Bueno, muchas gracias. Tenemos varias para dar. Así que bueno, ahora después vamos a empezar a hablar un poquito de las noticias. Así que tenemos Muda Joven Promesas. Tenemos Carnaval Mayor. Lo que le está pasando a Panchito. Que está así internado. En estado de salud delitado, por lo sabemos. Y en realidad fue una operación del, dicen que fue del estómago, por ahí abajo. Sí. Y que se complicó, lo tuvieron que operar dos veces. Y bueno, está. Y bueno, está. Que por eso está medio. Pero viste que van a hacer una venta de todas las fritas. Hay una cuenta de hábitat también. Sí. Y hoy creo que se necesitaban donantes de sangre. De sangre también. No me acuerdo, no me acuerdo si decían el tipo. Creo que no. Creo que no, pero ponía que en el hospital Maciel. Ahí va. Eso mismo. Porque el tipo, más que nada, muchas veces es medio genérico y a veces no. Depende de cada ser humano, ¿no? Exactamente. Usted, eso lo debe saber mejor que yo. ¿No? ¿Usted qué dice? ¿De qué? Del tipo de sangre. Sí. Pero yo no me acuerdo de mi tipo de sangre. No, yo tampoco. Así que está. Tenemos las noticias de Mudajón, de Promesas. ¿Qué más tenemos? Tenemos noticias de Camargo Mayor, conjuntos que se bajan, conjuntos que suben. ¿Quién sube? ¿Quién baja? Conjuntos que no van a dar más pruebas, conjuntos que sí. ¿Vos sabés? ¿Qué? ¿Quién no va a dar pruebas? Yo solo sé que no sé nada, dijo un amigo. ¿No van a dar más pruebas? Hubieron, hay conjuntos que se bajaron ya, que no llegaron a presentarse. No lo sabía yo eso. No estás informado. Ah, no, Mati, ¿qué pasó? ¿No estás informado? ¿Quién se bajó? Parás, si me agarrás así apurado. Estuvimos tres horas para organizar esto y vos me agarrás así apurado. Y porque yo estaba ensayando y usted me grabó. ¿Querés y lo pasa al aire? No. No, no se puede. Después cuando tú decís. ¿Verdad? Yo lo paso al aire, yo no tengo ningún drama. No. ¿Yo? Todavía no, porque no tengo bien la voz. Mentirosa. Panamá, 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 Panamá. Así no se puede. Yo lo subo, yo no tengo drama. No. ¿Qué? La lamentable perdida de William Tubala, ¿no? Del hermano de Tubala. Sí. Sí. Ya había fallecido el año pasado, no, el anterior. El Tubala grande, digamos. Ahora falleció el otro, lamentablemente. Estoy buscando... Mirá, acá justamente estoy mirando lo de Panchito. En el Maciel, internado en CTI. Se solicita presentar si yo soy donante de sangre. De forma urgente, los cuales deben concurrir en el Banco de Sangre del Hospital Maciel en el horario de 8 a 11. Ah, no. De lunes a viernes. Pensé que era solo hoy, no. De lunes a viernes. De lunes a viernes, sí. Pensé... Yo había leído viernes y pensé que era solo hoy. Pero no. Se ve que de lunes a viernes es la información que tenemos en Brasil buscando la información, ¿no? Pues yo... Busque, busque. Soy así. Yo lo que tengo acá es la cuenta de Habitat. Dale, pasala. Que la cuenta de Habitat es 125 863 para colaborar con Panchito. Ahí va. Así, bueno, vamos a hacer fuerza por Panchito. Figura de oro de varias veces. Estoy buscando y no lo encuentro. Justo cuando lo tenés que encontrar, no lo encontrás y después te sale 15 millones de veces durante el día. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Adrián Paz acaba de mandarme, Adrián, al grupo. ¿Está vivo? La revista Paisandú se bajó. Ahí va. Justamente. Bien. ¿Alguna otra cosa más en la que trabaja de su casa? Hay una que se cambió el nombre. ¿Cómo que se cambió el nombre? Una murga que se cambió el nombre porque no podía usar el título y se puso La Florera, la... Fulera. Fulera. Fulera, perdón. La Fulera. Fulera. Ahí va. Mati Lecuayesco. Bien y vos. Todito tomado. No, estoy leyendo a ver si dice el otro nombre, pero no. Se presenta con la dirección de Paisandú. No, no dice el otro nombre, pero bueno, así que se cambió el nombre. Así, bueno. O sea, vos, ¿qué no se cambian de nombre? No, es un tema de derechos en realidad y gracias por habilitar el audio en el momento. No lo tenés que habilitar. No. Yo voy a tirar el audio que tengo grabado tuyo. No, 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 Mati. Lo que pasa es que me llegan notificaciones y bueno. ¿Qué te dicen? ¿Qué voy a hacer? ¿Eh? ¿Qué te dicen? Nada, que estoy hermosa. Ah, está, está. Está, está. Menos mal. O sea, a mí me acaba de llegar el mensaje de Adrián, justamente, que también se bajó de la revista, que gracias. Gracias, señora Adrián. Bueno, si sabe alguna información más y si está muy atento desde su casa, por favor, mande WhatsApp. Unas tortas fritas le mande. También. Que el equipo puede comer. Yo puedo comer tortas fritas. Mientras no tengan azúcar. Yo le he hecho la de la mía. No. Para mí. Ah, está. Para mí. Yo compro dos tortas fritas. Sí. Una para vos, una para mí. La mía le pongo azúcar por arriba. Mati, mirá que al lado de la facultad venden tortas fritas. Pero no sabía que íbamos a estar solos. Ah, porque no querías comprar para Iván. Claro. Tengo 50 pesos en la billetera. Salen 20 pesos. Digo, si compro dos, bien. Y si somos tres, ya uno no come. Entonces dije, no. Pero Iván tiene que hacer dieta. No pasa nada. Lo mandó a hacer dieta Iván. Ah, bueno. Ah, bueno. Así nomás. Bueno, está, pero yo qué sé. ¿Viste? Ahora me decís eso y me quedé mal. Bueno. ¿Qué cosa? Eh, decirles que para la semana que viene tenemos a Parodistas Optimus. Estamos aquí en los estudios, carnaval de las promesas. Confirmado. Y yo no vengo. Para mí vos sos la yeta. Yo soy la yeta. Cada vez que vengo yo no viene nadie, vos. Vos sos la yeta. No, mandala vino la otra vez. Mandala vino. Es verdad, mandala vino. Es verdad, mandala vino, así que bueno, es verdad. Pero bueno, sí, ya sabemos que para el viernes que viene ya tenemos a Parodistas Optimus entre nosotros que van a hacer, si no me equivoco más, la parodia de Intensamente. Intensamente. No, no. Ah, no, no era por ahí. ¿Te acordás la de los dibujitos? La de la furia, la de alegría, tristeza. Vos serías tristeza. ¿En serio? Te veo con ganas de tristeza. Ah, sí, con ganas de dormir. Tremendas ganas de dormir. Para por las dudas voy a corroborar que sea esa parodia. Sí, es esa parodia. Ay, no tire furia. Así bueno, tristeza, alegría, ¿cuál serías vos? Yo creo que sería furia. O sería la de que no le agradan las cosas, la verde. Ah, sí, ya sé. Sí, ya sé. Ya sé, bueno. Bueno. Esa creo que sería un poco yo. Sí. Y tristeza cuando tengo sueño. Como ahora. Como ahora. Que en cualquier momento me pueda llorar porque quiero dormir. Bueno, eso te pasa porque saliste lunes, martes, mi colegio, ¿eh? No salí yo, no salí. Sí, ayer tuve estándar y bueno, falso todo porque... Agradecerle. Agradecerle. Tanto hoy como mañana. Le vamos a agradecer muy profundamente a la gente de Witres, que en Radiarte se puso la batalla de DJ, Witres versus Trotsky y Witres muy amablemente nos etiquetó la publicación que ellos subieron. Nosotros los etiquetamos. Ellos nos volvieron a etiquetar y nos repostearon en las redes de ellos y obviamente tuvo mucho más beneficio a Witres que Trotsky, ¿no? Obviamente, obviamente. Esto es marketing. Así que bueno. No, pero manden algo, Ulises. No, capaz que para algún sábado de esto podemos llegar a traer a Pelufo acá, a cantar. Yo puedo venir ese día. No. ¿Por qué? ¿Por qué no? No, yo quiero venir. ¡Ja! Yo no lo conozco al señor. No sé ni lo que canta. Yo apenas escucho la Caribe y... ¿No sabés lo que canta Pelufo? Sí. Sí, no. Bien, ¿y vos? Ay, no, no. Si tuviera fe de invertir algo en algo. Eh, escuchá, eh, no, no sé, problema tenemos todo, dijo una vez Mabel. ¿No sabés qué canta entonces? ¿Y qué canta? ¿No sabés? Tiene 30 años la banda y no sabés qué canta. No, porque a mí me dicen, esta canción de Witre, esta, yo escucho, me encanta escuchar todo. Yo tengo un problema con las canciones, yo ya te lo dije. Vos no soy normal. Yo no soy normal. Apenas sé cómo me llamo yo y que me tengo que tomar el 137 para ir a La Teja. Bueno, eh, avisarla a mis compañeros, ya de forma, por aquí, que yo me voy a tomar una semana de licencia. Ah, Matis, porque se va a casar en esa semana y no estamos invitados. Nos va a matar a trabajar. Nos va a tomar una semana de licencia y ya, de paso, mirá lo que te voy a anunciar. ¿Qué? Ya de paso, avisar que el 26 de noviembre... ¡Ah! No estoy yo. Sí, vamos a estar todos, sí. No. Lamento avisar. Mi madre dijo que ese día me enfermé. ¿Por qué? No sé, me enfermé, me dolió la panza. El 26 de noviembre, que es la final de Murajón en el Teatro del Ano, último día. Va a estar Iván. Sí. Yo no voy a estar. Ah, no. Yo no puedo. Yo no puedo. Yo tampoco. Mi madre no me deja. Yo no puedo porque me regalaron una entrada para ver a Fito Padres, 30 años del amor después del amor. Ah, ¿por qué? Ah. A las 9 de la noche. Ah, no. Ya me quedé con tremenda bronca vos. ¿Yo qué? ¿Tengo que fumar acá? No. ¿Vos vas a estar con...? Ahí ya empiezan a llegar los mensajes. El 25 de noviembre llueve. Muy bien. Gracias, Adrián. No, pero es el 26 igual. El 26. Pero puso Adrián el 26. Ah, ahora puso el 26. Lo había puesto el 25. No seas envidioso. Puso el 26. Bueno, igual que llueva. Lo hacemos el 27 en las finales de Murajón. Ah, me parece genial. Pero... Que llueva, que llueva. Es muy bueno. A mí no se me va a sorprender porque yo estoy techao. Está techao. Así está. Allá. En elante de la arena. En elante de la arena. En elante de la arena. Muchas luces. Ayer pasé por ahí. Estamos jugando en la final de básquetbol. Sí. No estamos jugando en la final. Estamos jugando en la eliminatoria de básquetbol. Ah, yo pensé que era una final. Brasil, Uruguay. Uruguay, Brasil. Yo qué sé. Había un montón de gente. Yo pasé ahí con la moto. ¿Tiraste besitos y saludos? Sí. ¡Los quiero! Hello. I love you to you. Dice. Está. Nadie me dio bola. Adrián pone, así se pasa para el 27. Bueno, está igual. Adrián tiene todo calculado. Todo calculado. Ella dijo, va a hablar con la Pachamama, que caiga con su suerte de punta. Vos te diste cuenta quién es el brujo de esto, ¿no? Es él. No. ¿Quién? ¿Quién fue el brujo hoy de esto? ¿De esto qué? Del programa que estamos llevando a cabo. Tú. Y bueno, ahí va. Él quiere ser matada siempre. ¿Yo? Mirame. ¿Qué? ¿Qué? Yo soy el brujo de todo esto. No hay que armar maldad. No, no. No, no. Yo soy el brujo de todo esto. Bueno. Así que está. Vamos a ir a una pausa y cuando volvemos, volvemos con Muda Joven. ¿Te parece? A pesar de decir lo que está pasando con Muda Joven. Hay varios festivales. Dos y uno. Hay uno que... Ah, uno es hoy, por ejemplo. Ah, de acá no podemos ir al festival. Vamos. Es ahí en el sindicato de Conaproles. Pará. ¿Dónde es el sindicato de Conaproles? Agraciada. Y... Cerca de mi casa. Y Suárez. Agraciada y Suárez. Cerca de mi casa. Uri se voy pa' ahí. ¿Viste dónde se abre? Sí. Agraciada y Suárez. Sí. Ahí. Pará. Bueno, vamos pa' ahí. Y va a estar, mená. Yo te digo quién va a estar así. Te la tiro. Pa, pa' mover el cuerpo. Mañana no trabajo. No, ya tuvo COVID, Martín. Ya perdiste. Tuvo COVID en España. Ah, ¿quién? ¿Quién puso? Eh... Iván. No, Adrián. Adrián. Bueno, Iván, Martín. Tengo igual. En el sindicato, frente a... Muy bien. Sí, fue lo que dije. No, pero señor Adrián... Yo con... Y escúchame. Yo lo que dice Adrián lo tomo como es así porque eres un señor... Escúchame. ...entendé de palabra y él dice las cosas correctamente. No se equivoca. A partir de las 22.30 en el sindicato con la Prole... Está, llegamos. ...va a estar cantando y actuando... ¿Quién? ¿Quién? Así con esta voz romántica te lo digo. Aldo Martínez. El Quimpa. El Quimpa. El Quimpa. Y Pablo Cocina. Ah, no se asma. El Quimpa vive. El Quimpa y Pablo Cocina en vivo. Yo tengo una anécdota del Quimpa. Anotátenlo en la lista para conseguir tu entrada. Solo 100 pesos. Araciada... Sí. Joaquín Suárez 28.78. Esquina Araciada. Mi hermana se lo besó. Estamos al aire. Esto al aire no va. Sí. Lo besó. Vamos a una pausa y ya volvemos con más Momocrónica. La bolsa con mucha plata dentro para dar. Y si la compartís a cuatro amigos, la bolsa te va a dar prosperidad. O para juntar plata es más sencillo, uno que me pasaron por el chat. Es fácil tener que cerrar el Facebook. Salís y te pones a laburar. Pasan las horas en nuestra silla. El tiempo de la vida te lo marca el paus. Te van pasando, el mundo gira y vos no te mueves de tu lugar. El tal que avisa que se metió un hacker. Fue un hacker. Y que publica porno en su perfil. Fue un hacker, se lo juro. Pudiendo entrar al banco a esa carguita. ¿No me crees? El hacker no va a andar jodiendo un gil. O el que te sube fases de autoayuda. Te pone una en cada ocasión. Ya tantas veces vi a Pablo Coelho. Que soy inmune a la depresión. Es deprimente, tan dependiente. Buscando un mundo lleno de felicidad. Pero es un mundo que nos conecta y nos obliga a participar. Y en este mundo no hay tiempo para depresiones. Cuando las redes sociales del mundo se indignan juntas. Detrás de una misma causa. Los atentados en el mundo. El mundo que conocemos, obvio. Es que escribimos de izquierda a derecha, si sabe. Es que importa en definitiva, ¿no? Ah, que bien que la pasamos. Digo, que mal que la pasamos. Cuando tenemos una oportunidad de expresarnos así. Los atentados son nuestra oportunidad de sacar todo lo que tenemos adentro. ¡La pasamos bomba! Así explota una bomba en el mundo. Se pone al palo nuestra indignación. Y tenemos armadas medidas. Siempre listas para entrar en acción. Lo primero es ponernos del estado. Yo soy seguido del país de la explosión. De esta forma ya todos se enteran. Donde hay gente volando por hoy. Y también buscamos la bandera. Así la cara nos podemos pintar. Por eso siempre tengo el diccionario. Para no errarle y saber cuál es cuál. Son todos parecidos. Hay que ver bien que esto sea en Europa. O en un país que nos afecte de verdad. Anda a saber qué bandera hay en Siria. En Nigeria, Mali o Senegal. Y una vez terminado el proceso. Vamos a sentir la paz del mundo occidental. En nuestro aporte a los pueblos sufridos. Puedo seguir con la granja habitual. Y así nos pasan los días, los años. Volcamos toda nuestra bronca al monitor. Y el mundo siente nuestra rebeldía. Y el mundo siente nuestra rebeldía. Así expresamos nuestra indignación. Nuestra indignación. Yo soy el mundo. Aunque esté lejos frente a un frío monitor. Nos bombardean sin piedad y este dolor. Se hace más fuerte al descubrir que no hay más Dios. El de otra guerra que deciden sin mirar. El de otra guerra que deciden sin mirar. Es hoy el mundo. Balas perdidas de esta tierra desigual. Los refugiados que otra vez se tragan al mar. Y en los escombros de la fe muere la paz. Se hace más duro respirar. Vivir con miedo no es sacar. Se hace más duro respirar. Pero es sacar. Me duele el mundo. Del mismo modo lo que veo y lo que no. La indiferencia hace más duro este dolor. Y es invisible muchas veces el terror. Por eso digo una vez más. Me duele el mundo una vez más. Una vez más. Yo soy el mundo. Yo soy el mundo. Pero Ruido. ¡Ruido, el problema. ¿Porqué no nos escuchamos? ¡¿Porqué no se escucha?! Pero el problema no son sólo las palabras. El problema es que van perdiendo el valor. Un tequiero mal usado. Un amigo mal usado. Me hablaste. Algunas palabras se nos han metido de a poco por el disfraz que traen. Las canciones nos han traído residuos de palabras que ni siquiera conocíamos. Mami chula, meñahito, atrévete, papi chulo, guapetón. ¿Guapetón? El reguetón y todas sus variaciones se han mezclado con el oxígeno. Y respiramos el sentir caribeño. Le han puesto reguetón a todo. Nos ha invadido el caribe sin dando cuenta. Y a tus aves. Desde hace un buen tiempo nos fuimos poniendo latinos y más caribeños. Ya no estamos pa'l dos por cuatro, estamos más pa'l perreo. Hoy no hay más pericón, hay más bien reguetón. Y salimos vestidos así. No me siento uruguayo. Si hasta la pronunciación ahora es uruguayos. Marcando ni va más que godina nuestro centenario. Y por eso bailamos así. Y las chicas no gritan así. No, no, flojito, flojito. O sea, viene cualquier cara de lujo acá que no lo conoce ni en la casa. Le gritan de todo, pagan una fortuna, le tiran bombacha. Guarden eso, señora, no es necesario. Y a nosotros no nos van a gritar nada. Miren lo que son estos carolinos ardientes. ¿Ustedes vieron lo que son estas carnes? Miren este abasto de placer. Vamos a gritar con fuerza, chiquilina. ¡Que se oiga! Y las chicas no gritan así. Estos cuerpos latinos ya sienten el ritmo. No podemos pararlo. Ahora le hacemos un homenaje a Puerto Rico. Está mejor que San Carlos. Y muevo la cadera así. Y perreo así. Oye, ahora ganamos muchas minas los tablados. Más que los parodistas, vino mi esposa, estoy quedando re pegado. Si antes salías en revistas, ya tú sabes que ella sentaló. Ya no hay salvación, es el reggaetón. Y al uruguayo, que al principio se hace el defensor de las costumbres autóctonas y después los ves pidiendo caramelos puerta por puerta disfrazado del zombi, no le costó mucho empezar a mover las nalgas con estos ritmos del Caribe. Y ya es una invasión, porque en el país entero suena... Por todos lados, reggaetón. ¡Que rompe bola! No suena la de Jaime Ross. Están chino y cacho. La cosa está divina, la cosa está bien buena. La vida de Chaya van a enseñar en las escuelas y pasan en noche buena su video recaliente. Que antes que sean las doce, perreaste a siete parientes. No entiendo cómo se baila, no entiendo cómo es el ritmo. Y cuando canta ya gira, yo nunca entendí un pepino. Y aquí la cosa está bien buena. Bueno, basta. No sabemos cómo es que pasó. ¡Basta, dije! Y un refresito de mortadela, que mamita me lo preparó. Y el arrocito de la abuela. Y perreo, perreo. ¡No! No sabemos muy bien cómo llegamos a esto, pero si hay algo que está claro, es que... Cuando se baje la murga del tablado, por esos parlantes va a sonar un reggaetón. Es un ritmo que nos vienen notizados, y vos ves la pelu y no sabes cómo pasó. Por Dios, suena fuerte los cumpleaños en la TV en el estadio. En el velorio de mi tía hubo de fondo reggaetón. Suena la perretería. Suena la peluquería. Y suena la whiskería. Suena la peluquería. Y suena la whiskería. ¡Me lo dijo el director! Y después, y después nos preguntamos por qué no tenemos competidores en los Juegos Olímpicos. Porque están en clases de bachata. Las clases de bachata y las academias de baile son las canchas de pádel de este siglo en cada conjunto de revistas. ¡En siete academias! Y está muy bien, porque gente que la pasa bien y como la murga no se quiere quedar afuera de toda esta movida. ¡Es por eso que nos hemos reggaetoneado! Y así la murga no se te queda atrás. Metemos ritmo mucho más popular. Es fácil pasar de murga reggaetonero. Y si no hay más letra le metemos un eo, eo. Es importante que haya un buen perreo. Y hablar con la L está perfecto. Yo creo, yo creo. Y es muy importante que el mensaje sea claro. Piqui, 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 piqui. Inteligencia. Piqui, 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 piqui. Profundidad. Piqui, 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 piqui. Ahora es más fácil cantar murga en todos los asados. Te va cambiando el ritmo y te queda buena para cantar. Murga, murga, ser y más fraterno. Que al pueblo atrae y que lo hechiza muy fraterno. Más más permiso pa' poder ir a el tablado. Para mirar a la murga de al lado. Mami, en una esquina anaranjada. Hay un gorrión que ya está abriendo sus dos alas. Y al parecer hay 17 gladiadores. Y se van los patos con los curtidores. ¡Ya tú sabes! Espacio Yoga es el nuevo programa de Radiarte donde compartiremos conocimientos, técnicas de yoga y tips para lograr una mejor calidad de vida. Ofreceremos prácticas breves de yoga enfocadas a mejorar distintos aspectos, cuidando cuerpo, mente y espíritu. Con prácticas sencillas y simples para incorporar en el día a día. Espacio Yoga sale de lunes a viernes por nuestro canal de YouTube y por nuestra web de Radiarte en dos horarios. Siete y media de la mañana y las siete de la tarde. Espacio Yoga por Radiarte. Ahora en Radiarte todos los viernes en su horario habitual de 20 a 22 horas. Momo Crónicas. Todo sobre Murga Joven, Carnaval de las Promesas y Carnaval Mayor. Como hace 10 años un programa único. Momo Crónicas. Seguinos en Facebook, Instagram y YouTube. Regalos y más. Productos personalizables. Tazas, termos, remeras, pins, llaveros y más. Si querés regalar algo especial, tu opción es Regalos y más. También contamos con insumos para artistas y artesanos. Regalos y más. Nos podés encontrar por WhatsApp al 099-008-606. En Facebook como Regalos y más. O en Gobernador del Pino 4451. Abierto de lunes a viernes de 10 a 18.30. Y los sábados de 10 a 13 horas. Regalos y más. La, 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 la. No hay perjuicio hasta aquí, no. Comunicate. Radiarte.com. Y tu cómpo. O anda. Servicio técnico a domicilio. Limpieza y mantenimiento. Instalación de programas. Respaldo de archivos. 094-225-812. Formateo de equipos. Instalación de router. Ampliación de memoria. Cambios de disco duro. Matías Gastón arroba gmail punto com. 094-812-812. Familia Celeste. Todos los miércoles de 19 a 21 horas. Todo lo que tenés que saber de fútbol amateur, fútbol 11 y las diferentes categorías. Más 30, más 35, más 40. Seguimos en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube. Somos Liga Celeste. ¿Quieres formar parte de Radiarte? ¿Quieres tener tu propio programa? Contáctate con nosotros. Tenemos una propuesta para ti. 095-11-7549. 095-11-7549. Para acompañar la tarde del sábado, nuestros amigos de El Pulpo nos traen un programa lleno de risas. Con información general, una sección deportiva y mucha música divertida. Sumate todos los sábados de 19 a 21 horas. El Pulpo. Seguinos en Facebook e Instagram. Y el reggaetón. ¡Ay! El reggaetón es cultura. Cultura popular. Por eso hay que abrir la cabeza y atreverse. No cuesta nada, ¿no? 1, 2, 3. Atrévete, tete, salte del clóset. Levántate, comienza a menearte. Deja de ocultarte, que por aquí no importa el arte. Levántate, larga el mate. Atrévete, olvida ya de donde vienes. Celebremos la cultura que no nos pertenece. Quizás por estos lados. Un museo de reggaetón si tenga apoyo del Estado. Ay, el intelectual que escucha cita rosa. Mateo, María, Bigletti, Julio Sosa. A los hermanos Fatoruzo y al Choncho la salvo. Mira, tú sabes que el mejor es el dolor toiano. Se empezó a perder nuestra propia cultura. No hay más nada. Para nada no te vea mentir. Sabes que lo de afuera empezó a seducir. Y que todo de a poco se empezó a confundir. Y que el arte de acá comenzó a deslucir. Como lo nuestro arrancó a devenir y se compromete por venir. Atrévete, tete, abre la cabeza, apaga la radio. ¡Volvemos! No me podés tirar mal, ¿qué querés que haga? Vos que no sos como Gerardo Nieto. ¿Querés ver? ¿Querés ver cómo canto? Dale. No, no es necesario. Para del aire este canto. No, no. No, no es propósito. ¿Ahora o si no, no quiero nada? Mirá que llego. Mirá que llego. Estiro la voz y llego. Yo no puedo cantar ni el arroz con leche. Pero ando bien igual. Mi hija dice que canto fustia. Sí, sí. Tu hija nunca te va a mentir, eso seguro. No, si ella me dice, si canto patoso, dice, no, mamá. ¿Qué te pasa? ¿No así? ¿De dónde? Está pasando. Ella es muy sincera. Yo le apoyo. Yo le apoyo. Sí, sí. Bueno, arrancamos con la Mura Joven. Mura Joven que busca integrante. Arranco con la relegada. Precisa, gurizada para tercia y batería. Se mamó la ternera, busca gente para bombo. La carapulosa busca batería completa. Antiguos trovadores busca sobreprima, sobreprimo y segundo o segunda. La resacada busca platillero y bombista. De la nada busca, segundo o segunda. Ay, Alberto. Precisa, segundo, comunicarse por el Instagram. Ay, Alberto. La manifiesta busca integrantes para platillos y redoblante. La confusa busca batería, comunicarse al Instagram. Apriete a las papas, precisan platillero. La limada, precisa platillero, comunicarse por el Instagram. Tapa, pulir, busca bombista y platillero. Todo tomado allá, ¿eh? Todo tomado. Y eso son las nueve de la noche. A las onceas, ¿cómo está, no? A las onceas, ¿verdad? Ay, Alberto. Precisa, sobreprimos. Tiren fruta, busca batería completa y sobreprimos. Vamos con los lugares de ensayo. Y arranco yo que en el Club Victoria, Joaquín Regena, 27 y 16. Esquina y Tapeví, ensaya. Los domingos a las seis de la tarde, se mamó la ternera. Después, jueves 20 y 30, aprieta las papas. Y a las 21, requesón murga. Club Nuevo Malvinas, Almeria e Hipólito Grigoyen. A los sábados a las seis de la tarde, sordos de un oído. Y los jueves, ocho y media, Tapa Pulín. Club Estrellas del Norte, Camina 10, 46, 78. Antiguos trovadores, los sábados a las 20. Club Repecho, Caicovet, 34, 60. Los domingos a las dos de la tarde, La Porfiada. Y los domingos a las cinco de la tarde, La Ponchoneta. ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, perdón. ¿Qué tal a vos? ¿Eh? No, por lo que mandaron en el grupo de WhatsApp. Ah, a ver. Teatro Ordeón. Cerrito, 7,50. No lo digas al aire. 7,50. Doña Elvira, ensaya los domingos a las 18 horas. Club Industria, José Serrato, 35, 28. Jorge, los domingos a las 18. Los domingos a las 18. Y acá está mal separado. Comisión Profomento, Plaza Lafones, Humboldt y Ruperto Pérez Martínez. Ensayan La Confusa los domingos a las 18. Millán y Raffo. Pondal, 869, esquina Millán. Picame la cebolla, sábados a las 7. No, perdón, a las 5 de la tarde. ¿Qué? ¿Ajuela el 7? Comisión de Barrio, Ancina, Las Piedras, Canelones, Sandales. Sandales maludos los miércoles, 20, 30 horas. Covitea, José María Vidal, 6,57. La Oveja Negra los miércoles y domingo a las 8 de la noche. En el Mercadito, Altamirano. Altamirano y Luis Alberto Herrera. Requesón, Murga, los domingos a las 18 horas. Espacio Bar, Lima, 16,21. No, Lali Mada, viernes a las 8 de la noche. Sindicato con Aprole, Evaristo Siganda, 11,50. La Promesa los jueves y los sábados a las 21 horas. Galpón, Barrio Sur, Paraguay, 10,15. Mi abuela tiene un bombo. Los jueves a las 9. Estuve viendo ayer algo de mi abuela que subió justamente a las redes haciendo de... ¿Quién es la máscara? ¿Y yo eso me lo perdí? Lo voy a buscar. Lo voy a buscar, lo voy a buscar. No sé si todavía estará en la historia. Lo busco, la busco. En el Club Fraternidad, el Basilio Frajardo y Juan Chopitea, la Sandía de la Torta, los martes a las 20. Club Universal, Carlos de B. Cerquita de casa. 40, 15. Trapecista del Tablón, sábados a las 6 de la tarde. Toma mate. Ah, loco, toma mate. Ah, no, venía esa parte. Antes de arrancar con las ventas de pastas económicas, festi y etc. Se siguen riendo entre ellos. Esto es mortal. No es tan... Pero yo voy a contar. Abre la puerta y grita con toda su voz. No. Sale con el alma llena y susurra, nació. De mi mamá de la chica le doy un beso a preco. Pueden sanar o herir. Pueden dar vuelta en mis palabras de amor y dolor. Estamos diciendo que eso salió de la boca de Leticia. Yo no lo dije, así que si la vienen a buscar. A mí no me vienen a buscar. Leticia trabaja en el DC, acá cerquita. No hago descuentos. Hace descuentos. No. Si le dicen, te pago un stand-up, ella te hace descuentos. No, tampoco, miren. Ahí mismo. Tengo que trabajar, estoy seguro, parcial. Chicos, no. Antes... No, Adrián. Adrián manda cosas. Y sigue mandando cosas. Arreglense entre ustedes. Yo... A mí no me traigan problemas. Yo soy ajeno a todo lo que están diciendo. A mí me gusta la Borinquen. Termino. A mí me gustan las mujeres. Ay, pero no lo mató yo. Antes de empezar con las ventas económicas, festi y etcétera, vamos a comunicar que Momocronica está vendiendo pasta. Es verdad, estamos vendiendo pasta, que son riquísimas. Y tenés tiempo para pedirlos hasta el... Jueves que viene. Jueves que viene, que cae 8. 8. Hasta el 8 tenés tiempo. Ahí va. Que tenemos. ¿Qué tenemos? Que nos pedís a cualquiera de nosotros, a mí. A algún Momocronica conocido. A algún Momocronica conocido. Me pueden seguir en Instagram, Letita y Ombajo Fernández. Me pueden escribir ahí. No tienen mi WhatsApp. Me escriben ahí. ¿Qué? Y me dicen, che, Leti, yo quiero unos ravioles. ¿Entendés? Y Leti, ¿qué hace? Le comunica al señor Mati. 220 pesos. 220 pesos los ravioles. ¿Para qué? ¿Dónde está? ¿Para qué lo busco? Un kilo de tallarines, 200 mangos. Nada. ¿Entendés? Un kilo de gnocchi, para frizarlo. ¿Los gnocchi para frizarlo para el 29? ¿Tenías esa técnica? Sí, vos sabés que Celeste, la hija de mi novio, me dijo, vio lo que yo puse y me dijo, ¿pueden comprar gnocchi? Claro, mi amor. A pedido de ella vamos a comprar gnocchi. Tortelines, 220 pesos. Y mientras llega Leti. Los sorrentinos. Que me encantan los sorrentinos. 260 pesos. 18 sorrentinos. Pueden pedirlo a cualquiera de nosotros integrantes de Momocrónica. Los que tienen mi WhatsApp, genial me escriben. O los que no, me escriben al Instagram, que es letita-fernández. O si no, se comunican al 092-386-242. Que es el número de Momocrónica, ¿no? El número de Momocrónica, así que pueden mandar un mensajito ahí. WhatsApp. No sé lo que quieran ahí. En el Instagram de Momocrónica también. Buscan y dice quiero. En cualquier momento, en vez de poner el zócalo de Momocrónica, voy a poner las redes de nosotros. Va a ser más fácil. Va a ser más fácil. Ponga, ponga, ponga. Así nos contactan a nosotros y pasamos la data y decimos, che, ¿sabés que Roberto pidió 200 ravioles? ¿Entendés? Arranca vos con la venta de comida y de... Porque a mí me gusta decir la segunda, por eso. Ah, a ver, ¿qué es lo segundo? Lo que pasa es que vos no la entendés. Yo sí la entiendo. Ahí va. Ah, porque yo no entiendo nada. Ahí va. Así son. Así son. ¡Dame, suba! Venta de comida. Venta de comida. Aprieta las papas, realiza. El 2 del 7. ¿Tomorrow? O sea, mañana. Una venta económica en Radiar. ¿En dónde? En Radiar, ¿te dice? No. Una venta económica. De las 4 y media a las 8 y media. En Gustavo Gallinal, esquina, por hongos. Perfecto. La peor de la galaxia, o la verga de la galaxia, como se le hace conocer esta burga, hace el festi el 9 de julio, o sea, el viernes que viene. Sí. No, el viernes no, el sábado. El sábado que viene, perdón, bueno. Porque yo voy a dar el cumpleaños. Vamos. No, no. Vamos. Estamos todos invitados. Yo estoy invitada. Yo también. ¿Por qué? Porque yo conozco la cumpleaños. ¿Qué? No. La verga de la galaxia, o la peor de la galaxia, se hace un festi el 9 del 7, o sea, el sábado que viene, en el faro de ingeniería, a comunicarse, arroba la peor de las galaxias, a, para pedir entradas. Usted no puede ir al festi. ¿Por qué? Porque al otro día tienen que entregar las pastas. Ah, pero puedo ir un rato. Ay, van a llegar mamados a repartir las pastas. Jamás. ¿Cuándo me viste en mal estado a mí? Aún no. No tenés que decir, no tenés que decir. No se puede, no se puede. No grites, Juan. Hace una preventa de gorros, 2 por 650. Me gustan los gorros. Bien. Me voy a copiar un gorro. Bien. Ay, Alberto, rifa por 25 pesos, caja de a elección. Un gorro de rastaman, una caja de juguruchos o una caja de barquillos y dos papas. Ok. Debe ser papas fritas, ¿no? Me imagino que debe ser papas fritas. Claro. La promesa realiza festival. Lo que estamos hablando hoy. En el sindicato de Conapromo. Hoy, señores, hoy a las 10 y media. Yo sé de que está frío, está lluvioso, pero qué lindo salir en el viernes. Y más en los festivales. Frutillón. Yo no sé si hay frutillón ahí. No sé si hay frutillón, pero los que no tengan nada para hacer y digan, pa, qué tierno aburridor. Y vos decís, pa, no tengo con quién ir. No, hay que animarse a salir solo o sola. Vayan a la promesa que realiza un festival en el sindicato de Conaproble que queda en dónde. En Araciada y Suárez. Ahí, al ladito de Daespu, ¿o no? Eso dijo Adrián. Empieza a las 10 y media, así que están todos invitados. Al ladito de otra cosa, no está. Bueno, está por ahí. Está por ahí Daespu. Pero pregunte, que algún vecino dice, ¿dónde jodas, señor? Y le van a decir. Claro. Yo he ido a Festi Soló. Yo sí también. He ido y cuando voy me encuentro con gente adentro. Y si te hace, ya me hice amigo. Ya está. Ahí ya es cuando veo. Yo fui a un Festi. En la época de. Que no era COVID. Artigas. No se hacen videos. Estaba Artigas vivo y fuiste con Artigas a la valleja. Ahí va, bien y vos. Pero que no me jaz. Fuiste con Artigas a la valleja. ¿Qué? Y bueno, pero fui protegida. Estaba hablando de caballo también. Escuchá. Fui uno allá lejos. No, llamaba el Museo del Carnaval. El Museo del Carnaval. Ahí fui. Allá lejos, acá, señor vieja. Sí, pues bueno, de acá ya queda lejos. Fui a ese Festi. Y en invierno lo hicieron. Sí, obvio. Es lo más lindo. Sí. Es más, yo tengo una pregunta para hacer. ¿Se cubre una ropería? Yo no pago ropería. O se junta toda la ropa en el medio y se va alrededor de la ropa. La que es era lo pobre, ¿no? Claro. Yo no pago ropería ni en pedo. Primero. Yo creo que cuando uno pasa los 30, ya no decís cuerpito gentil, me muestro. No sé si yo tengo 25. No, no tengo. No, en cada ojo tenés 25. En la patagallo barro. Por rutas del sol. ¿Entendés? Ya después de los 31 pasa frío. Yo así como voy al Festi a brigada, voy y me voy a brigada. No me saco nada. A ver, pará, da un minuto. Vamos a hacer una pequeña interrupción. ¿Qué ropiste? Meta mate en la puerta, es un placer. Y hoy le canto a mi pueblo en su idioma original. Atas loco, deja quieto, que te pique un bicho y tú estás mal. Y así, y así como el esquimal te conoce 200 tipos de blancos, el carolino te reconoce 200 tipos de su frase cabecera. ¡Ah, estás loco! El atas loco, como él me gusta este de Facebook. Pero los primeros nativos carolinos ya lo tenían antes que el Mark Zuterman. ¡Ah, estás loco! Te sirve para todo, es como una mayonesa. ¿Y qué? Hay gente que le pone mayonesa hasta la buceca, muchachos, te lo juro. Te dicen que lindo está el día. ¡Ah, estás loco! Se muere de pronto una tía. ¡Ah, estás loco! Me acuesto con mi cuñada. ¡Ah, estás loco! Sirve para todo. ¡Ah, estás loco! Marca cultural. Mi esposa quedó embarazada. ¡Ah, estás loco! Y estoy hace un año de viaje. ¡Ah, estás loco! Mi nena cayó con el novio. ¡Ah, estás loco! Sale con el reja. ¡Ah, estás loco! Marca cultural. Metimos ahí tablas un día. ¡Ah, estás loco! Y nos llueve llegando a Marindia. ¡Ah, estás loco! Por fin se nos da el primer premio. ¡Ah, estás loco! Ahí va. No, que se sabe en el... ¡Ah, estás loco! Pero del desfile... Bueno, lo que estaba diciendo... Contame. Yo no paso frío, ma. Yo ya te digo, con los 25 que tengo arriba, con dos vasitos de frutillón ya está. Dos vasitos, ma. No, no, no. Yo he ido, mirá, vos vivís cerca de donde yo voy a decir, hay un club cerca de una M que tenés allá en tu barrio, de una M muy grande. ¿Una M amarilla? No. Pero esto no era un homenaje. Hay una M amarilla. Sí, pero hay otra M. Una M roja, que se compra todo por 12. Dale. No, yo sigo. Yo sigo. ¡Ya sé! ¿Lo sacaste? ¿Mac? ¿Cro? Sí. Sí. Hay dos M, amarilla o roja. Roja. Y te digo roja. Cerca de mi casa. Ah, porque dijiste cerca de mi casa. Claro. ¿Una M roja? Una M roja. Al costado hay un club. ¿Hay un liceo? No, al costado del liceo hay un club. El club Artigas. Verdad. Y varias veces fui a hacer festi ahí y arrancaba con dos frutillón, dos cervezas y terminaban con dos vasos de play. Pero el hijo. Y estaba intacto. Hasta las 5 de la mañana te bailaba hasta un chamamé. Todo te bailaba. Ah, mal. No, a mí me gusta, igual a mí me gusta ir antes, comer antes en un carrito, después salir y comer un carrito. Que se ve, que se ve. No, pero ya ahí, a esa altura donde estamos hablando, no hay carrito que vaya. No, por eso. Yo me iría lejos de mi casa para ir a un festi. Que haya un carrito ahí a la vuelta. No hay un carrito ahí. Por ejemplo, el festival ese, hay carritos ahí a la vuelta, por ahí. Yo sé que sí. No. Ahí sí. Lo único que tenés ahí es un bar cerca. Bueno, estamos. Un bar, un devoto. Un devoto no, un... Sí, está bien. Una D. No es devoto. Pero es la misma. ¿Y qué más? Y tal, no tenés más nada. Después tenés odontología, veterinaria, hábitat. Una panadería, verdulería, pero abrendería. Claro. Sigo entonces con Amar Garrita sortea hoy, justamente hoy, con el primer premio de la lotería, un fernet y una torta de chocolate, más asesorios. Como segundo premio, un par de lentes y un budín del limón. Y tercer premio, esto sí es para vos. Como tercer premio, una riñonera y una piseta. Ah, eso me gusta para mí. Después, el día de mi cumpleaños, que es el 16 de julio. Vamos, vamos a ir. Requesó Murga Joven, realiza un festi el 16 de 7, señores y señores, el día de mi cumpleaños, en el faro de la ingeniería. Es verdad. Así que bueno, como tres festis ya ha seguido. Un montón. Y después tenemos la sandía de la torta, vende remeras, a 4.50 con cuatro modelos a elección. Y canguros a mil pesos, con dos modelos a elección. Lo único que pedimos, esto ya hablando en serio, es que los festis no se armen problemas tanto adentro como afuera, ¿no? Porque hemos vivido, yo por lo menos he vivido varios festis que se han terminado mal por distintos problemas que han habido, tanto adentro como afuera. Bueno, vos sabés que, yo no he ido a muchos, ¿no? Pero los que he ido, no... No, pero fueron en los últimos, en realidad, ya en los últimos, antes de pandemia, digamos, ese mismo año, había, estaba toda una, estaba en realidad el tema del acoso y tal, y que se metían con las chiquitinas y nos saltaban, entonces hubieron varios problemas a raíz de eso. Entonces, está bueno pedir que sea con calma, digamos. O sea, la joda, pero con orden. Claro, relajo, pero con orden. Es que buen programa que hacíamos eso. Lástima que no volvamos a, pero era un buen programa. Y espectáculos de Mura Joven, de la canilla, hace fragmentados. Antiguos trovadores, cantineros, sirva una más. La porfiada, el libro sagrado, y te dejo los últimos tres y vamos a... La pochaneta, bajo el mar, de la nada, intenso, y vendedores de humo, la teoría del caos. Y trapecistas de talón, retornando al origen. Con eso, vamos a una breve pausa, ya que Leti puede seguir jugando. Y volvemos. No, pero es Adrián que manda mensaje, quiere ñoqui para el 29. No, que los va a traer él. Ah, los va a traer. Yo llevo 29. Ya dijo que iba a venir con su grupo y va a traer ñoqui para todos nosotros. Yo vengo ese día. No. ¡Ah! No se puede creer. Ay, Dios mío. ¿Me descompensé? Yo ya hice la lista de que venía cada día. Mati, ¿vos no te acordás que yo no tengo, mami, otro celular, que tengo un móvil con nuevo? Yo tengo un CTI. No se lleva CTI y móvil con. Vamos a la pausa, vamos a la pausa. Vamos a la pausa y ya volvemos con más. Vamos grande. Nos bombardean sin piedad y este dolor se hace más fuerte al descubrir que no hay más Dios que el de otra guerra que le siguen sin mirar. Es hoy el mundo, van las perdidas de esta tierra desigual Los refugiados que otra vez se tragan al mar Y en los escombros de la fe muere la paz, se hace más duro respirar Vivir con miedo no es acá, pero es acá Me duele el mundo, del mismo modo lo que veo y lo que no La indiferencia hace más duro este dolor y es invisible muchas veces el terror Por eso digo una vez más, me duele el mundo una vez más Yo soy el mundo El problema, ¿por qué no nos escuchamos? ¿Por qué no se escuchan? El problema no son solo las palabras El problema es que van perdiendo el valor Un tequieno mal usado, un amigo mal usado ¿Me hablaste? Algunas palabras se nos han metido de a poco por el disfraz que traen Las canciones nos han traído residuos de palabras que ni siquiera conocíamos Mami chula, meñahito, atrévete, papi chulo, guapetón ¿Guapetón? El reggaetón y todas sus variaciones se han mezclado con el oxígeno Y respiramos el sentir caribeño Le han puesto reggaetón a todo Nos han invadido el caribe sin darnos cuenta Ya tú sabes Desde hace un buen tiempo Nos fuimos poniendo latinos y más caribeños Ya no estamos pa' el dos por cuatro, estamos más pa' el perreo Hoy no hay más pericón, hay más bien reggaetón Y salimos vestidos así No me siento uruguayo Si hasta la pronunciación ahora es uruguayos Marcantón iba más que Godina, nuestro centenario Y por eso bailamos así Y las chicas nos gritan así No, no, flojito, flojito O sea, viene cualquier cara de lujo acá que no lo conocen ni en la casa Le gritan de todo Pagan una fortuna, le tiran bombacha Guarden eso, señora, no es necesario Y a nosotros no nos van a gritar nada Miren lo que son estos carolinos ardientes ¿Ustedes vieron lo que son estas carnes? Miren este abasto de placer Vamos a gritar con fuerza, chiquilina ¡Que se oiga! Y las chicas nos gritan así Estos cuerpos latinos ya sienten el ritmo No podemos pararlo Ahora le hacemos un homenaje a Puerto Rico Está mejor que San Carlos Y muevo la cadera así Y perreo así Oye, ahora ganamos muchas minas los tablados Más que los parodistas Y no mi esposa estoy quedando repegado Si antes salías en revistas Y ya tú sabes que ella se entaló Ya no hay salvación Es el reggaetón Y al uruguaso Que al principio se hace el defensor De las costumbres autóctonas Y después los ves pidiendo caramelos Puerta por puerta disfrazado del zombi No le costó mucho empezar a mover las nalgas Con estos ritmos del Caribe Y ya es una invasión Porque en el país entero suena Por todos lados rebetón ¡Que rompedora! No suena nada de Jaime Ross Están chino y cacho La cosa está divina La cosa está bien buena La vida de Chaya van a enseñar En las escuelas Y pasan en noche buena Su video recaliente Que antes que sean las doce Perreaste a siete parientes No entiendo cómo se baila No entiendo cómo es el ritmo Y cuando canta Yagira Yo nunca entendí un pepino Y aquí la cosa está bien buena Bueno, basta No sabemos cómo es que pasó ¡Basta, dije! Y un refresito de mortadela Que mamita me lo preparó Y el arrocito de la abuela Y perreo, perreo No sabemos muy bien Cómo llegamos a esto Pero si hay algo que está claro Es que... Cuando se baje la murga del tablado Por esos parlantes va a sonar un reggaetón Es un ritmo que nos tienen notizados Y vos ves la pelu y no sabes cómo pasó Por Dios Suena fuerte los cumpleaños En la tele en el estadio En el velorio de mi tía Hubo de fondo reggaetón Suena la perretería Suena la peluquería Y suena la whiskería Me lo dijo el director Y después Y después nos preguntamos por qué No tenemos competidores en los Juegos Olímpicos Porque están en clases de bachata Las clases de bachata y las academias de baile Son las canchas de padel de este siglo En cada conjunto de revistas En siete academias Y está muy bien Porque gente que la pasa bien Y como la murga No se quiere quedar afuera de toda esta movida Es por eso que nos hemos Reggaetoneado Y así la murga no se te queda atrás Metemos ritmo mucho más popular Es fácil pasar de murga reggaetonero Y si no hay más letra Le metemos un eo, eo Es importante que haya un buen perreo Y hablar con la L está perfecto Yo creo, yo creo Y es muy importante que el mensaje sea claro Piqui, 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 piqui Inteligencia Piqui, 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 piqui Profundidad Piqui, 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 piqui Ahora es más fácil cantar murga En todos los asados Te va cambiando el ritmo Y te queda buena para cantar Murga, murga, ser y más fraterno Que al pueblo atrae Y que lo hechiza muy fraterno Más permiso pa' poder ir al tablado Para mirar a la murga de al lado Mami en una esquina anaranjada Hay un gorrión que ya está abriendo sus dos alas Y al parecer hay 17 gladiadores Y se van los patos con los curtidores ¡Ya tú sabes! Y el reggaetón ¡Ay! El reggaetón es cultura Cultura popular Por eso hay que abrir la cabeza y atreverse No cuesta nada, ¿no? ¡Un, dos, tres! ¡Oh, sí! Atrévete, te, te salte del clóset Levántate, comienza a meñarte Deja de ocultarte Que por aquí no importa el arte Levántate, larga el mate Atrévete, olvida ya de dónde vienes Celebremos la cultura que no nos pertenece Quizás por estos lados Un museo de reggaetón Si tenga apoyo del Estado ¡Ay, el intelectual que escucha Cita Rosa! Mateo, María, Pigletti, Julio Sosa A los hermanos Fatoruzo y al Choncho la salgo ¡Ya tú sabes que el mejor es el dolor Toyano se empezó a perder nuestra propia cultura ¡Ay, maná! Para nada, no te vea mentir Sabes, ven que lo de afuera empezó a seducir Y que todo de a poco se empezó a confundir Y que el arte de acá comenzó a deslucir Como lo nuestro arrancó a devenir Y se compromete por venir Atrévete, tete Abre la cabeza Apaga la radio Somos todos Los que debemos empezar a sentir Sentir Sentirse Y ahí sí escuchar Escucharme yo Escucharte a vos Un día Debería parar el ruido Y deberíamos parar de hablar Uno encima del otro Es que no sé cómo parar Cómo parar Que uno siempre quiera tener la razón Que mi verdad Válaga más que la tuya El silencio Debería ser el antídoto La escucha como antídoto ¿Eh? ¿Me hablaste? ¿Me escuchaste? ¿Qué hiciste? ¿Te escuché? Es que paró el ruido Escuchá Todo ha sido tan veloz Cumplir con todas las partes Poner el cuerpo y la voz Se hizo común y se hizo común y constante Se hizo común y constante Cerca de la despedida Quiero saber si es real O soy versión repetida Maquina de la despedida Maquina dura y serial Como el muro, el comentario Nueva forma de existir Actuar porque están mirando Decir porque hay que decir Tengo miedo que el discurso Tengo miedo que el discurso Y toda argumentación Se transformen en el impulso Como de acción y reacción Y armar toda la estructura Para comprarme y compararte Ser objeto de un me gusta De consumo De descarte Carnaval Yo te quiero seguir viendo igual Carnaval De los inmorales De los indecentes De los del discurso Contra la corriente Carnaval Sin el ruido que te hace callar Bardo pero puro y desalineado Bien cerca del arte Y lejos del mercado Carnaval Sin el ruido que te hace callar Otra vez principio del final Y se agita el alma Duele ver el tiempo que se va Corazón en calma Espacio Yoga Es el nuevo programa de Radiarte Donde compartiremos conocimientos Técnicas de yoga Y tips para lograr Una mejor calidad de vida Ofreceremos prácticas breves De yoga Enfocadas a mejorar Distintos aspectos Cuidando cuerpo Mente y espíritu Con prácticas sencillas Y simples Para incorporar En el día a día Espacio Yoga Sale de lunes a viernes Por nuestro canal de Youtube Y por nuestra web de Radiarte En dos horarios Siete y media de la mañana Y las siete de la tarde Espacio Yoga Por Radiarte Ahora en Radiarte Todos los viernes En su horario habitual De 20 a 22 horas Momocrónicas Todo sobre Murga Joven Carnaval de las Promesas Y Carnaval Mayor Como hace diez años Un programa único Momocrónicas Seguinos en Facebook Instagram Y Youtube Regalos y más Productos personalizables Tazas Termos Remeras Pins Llaveros Y más Si querés regalar algo especial Tu opción es Regalos y más También contamos con insumos Para artistas y artesanos Regalos y más Nos podés encontrar por Whatsapp Al 099-008-606 En Facebook Como Regalos y más O en Gobernador del Pino 4451 Abierto de lunes a viernes De 10 a 18.30 Y los sábados De 10 a 13 horas Regalos y más Comunicate Radiarte.com Seguinos en Facebook Instagram Y Youtube Radiarte Y tu compu ¿Cómo anda? Servicio técnico a domicilio Limpieza y mantenimiento Instalación de programas Respaldo de archivos 094-225-812 Formateo de equipos Instalación de router Ampliación de memoria Cambios de disco duro MatiasGastón ArrobaGmail.com 094-825-825 Familia Celeste Todos los miércoles De 19 a 21 horas Todo lo que tenés que saber De Fútbol Amateur Fútbol 11 Y las diferentes categorías Más 30 Más 35 Más 40 Seguimos en nuestras redes sociales Facebook Instagram Youtube Somos Liga Celeste ¿Quieres formar parte de Radiarte? ¿Quieres tener tu propio programa? Contáctate con nosotros Tenemos una propuesta para ti 095-1175-49 095-1175-49 Para acompañar la tarde del sábado Nuestros amigos de El Pulpo Nos traen un programa lleno de risas Con información general Una sección deportiva Y mucha música divertida Sumate todos los sábados De 19 a 21 horas El Pulpo Seguinos en Facebook En Instagram Espacio Yoga Es el nuevo programa de Radiarte Donde compartiremos conocimientos Técnicas de yoga Y tips para lograr una mejor calidad de vida Ofreceremos prácticas breves de yoga Enfocadas a mejorar distintos aspectos Cuidando cuerpo, mente y espíritu Con prácticas sencillas y simples Para incorporar en el día a día Espacio Yoga Sale de lunes a viernes Por nuestro canal de Youtube Y por nuestra web de Radiarte En dos horarios Siete y media de la mañana Y las siete de la tarde Espacio Yoga Por Radiarte Ahora en Radiarte Todos los viernes En su horario habitual De 20 a 22 horas Momo Crónicas Todo sobre Murga Joven Carnaval de las Promesas Y Carnaval Mayor Como hace 10 años Un programa único Momo Crónicas Seguinos en Facebook Instagram Y Youtube Somos Regalos y más Productos personalizables Tazas, termos, remeras Pins, llaveros Y más Si querés regalar algo especial Tu opción es Regalos y más También contamos con insumos Para artistas y artesanos Regalos y más Nos podés encontrar por Whatsapp Al 099-008-606 En Facebook Como Regalos y más O en Gobernador del Pino 4451 Abierto de lunes a viernes De 10 a 18.30 Y los sábados De 10 a 13 horas Regalos y más Comunicate Radiarte.com Seguinos en Facebook Instagram Y Youtube Radiarte Y tu compu ¿Cómo anda? Servicio técnico a domicilio Limpieza y mantenimiento Instalación de programas Respaldo de archivos 094-225-812 Formateo de equipos Instalación de router Ampliación de memoria Cambios de disco duro MatiasGastón ArrobaGmail.com 094-225-812 Todos los miércoles De 19 a 21 horas Todo lo que tienes que saber De fútbol amateur Fútbol 11 Y las diferentes categorías Más 30 Más 35 Más 40 Seguimos en nuestras redes sociales Facebook Instagram Youtube Somos Liga Celeste ¿Quieres formar parte de Radiarte? ¿Quieres tener tu propio programa? Contáctate con nosotros Tenemos una propuesta para ti 095-1175-49 095-1175-49 Para acompañar la tarde del sábado Nuestros amigos de El Pulpo Nos traen un programa lleno de risas Con información general Una sección deportiva Y mucha música divertida Sumate todos los sábados De 19 a 21 horas El Pulpo Seguinos en Facebook e Instagram ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo el polvo del camino Y tropiezo con las piedras Que yo mismo ayer tiré Y aunque avanzo a paso lento Y el cansancio ya no siento No me muestra mi destino el paisaje que soñé, pero igual no desespero, cargo amores y recuerdos que se llevan en la piel. Este ingenuo ser humano, con su corso a contramano, queda lo que está a la vista y otro tiempo que ya fue. Primera, una noche en primavera, que salimos al encuentro de otra luna que alumbró. Pusimos para el viaje que emprendimos, lo que una vez entendimos que otra noche nos faltó. Y ahora, que ya estamos en el baile, y buscamos una tierra que nadie nos prometió. Solos, solos, pero siempre acompañados, disfrutamos del abrazo de esta noche que llegó. Ya se marchó, vuelve a contramano, familia rante. Carnavales Hija del dios amante de lo prohibido y la va a ganar, salta por las cornizas en un intento por encontrar. El equilibrio junto para cantarte otro cuento. Sáquil encuentro, no habrá secretos o salvecil. Carnavales Cada camino encienda misterios, mil recovecos por descubrir carnavales. Carnavales Fotos y costales, razas y culturas, juntas en el mismo ritual, carnavales. Baile de disfraces, de disfraces en la calle, para festejar y brindar. A contramano, tras otras huellas, hoy reclama su legado. Vuelve a tu casa, el carnaval ha regresado. La peregrina de esta fiesta sin final. A contramano Volvimos Yo ya estoy pronta. Mentiroso ¿Viste lo que te estaba cantando en mi corte? Mentiroso No, para nada. Bueno, volvemos, volvemos. Volvemos ya con la última parte de Momo Crónica. Volvimos. Volvimos. Volvimos, volvimos, volvimos. Varias cosas para anunciar antes de empezar con promesas. ¿Qué? ¿Qué pasó? Radiarte, estamos saliendo por Facebook, por YouTube y por Twitch de Radiarte. Próximamente Spotify y Radiarte, en realidad ya está activo, todavía no están subidos los programas. O sea, ya está activo, si buscan en Spotify y Radiarte ya aparecemos, así que pueden empezar a escuchar programas emitidos. De, por ejemplo, lo que se subió fueron aquellos años candomberos. El programa estaba los sábados el año pasado. Pero se van a ir subiendo a poquito los distintos programas y las distintas versiones. Ok. Y esto para la gente de Mismo Crónica, mañana se sube toda la temporada 11 y creo que casi toda la temporada 2. Eso es para el señor Adrián. Estamos viendo ahora si me da tiempo mañana antes de venir para acá. Mate, vení para acá, Mati tiene todo pronto. Tengo que editar creo que dos programas y queda pronto, tres ahora, con este tres. Con este tres. Así bueno, todo lo que hicimos mal, Adrián lo cortamos, ahí lo editamos. Adrián, te queremos, eso no lo cortamos. Claro, no, no, eso no va, va a salir tu grabación. ¿Mi grabación? Sí. No, Mati, no, eso no, no podés poner eso. Ahí la está buscando, no, Mati, no lo pongas. Yo, ¿verdad que yo estaba ensayando? En el ratito que yo estaba esperando de que empezara Mismo Crónica, yo estaba ensayando muy... Voy a poner a lavar las instalaciones... Ah, qué malo que sos. Bueno, es de mi pasión. Bastante platita en solos, mirá. Bastante platita en solos. ¿Una cita transportadora? No, pobrecito, no cuentes más. Bueno, después van a tener oportunidad. No, y si no, después te tienen que ir a ver a... ¿A dónde tenemos el teatro? Eh, tenemos, eh... ¿Agabu? ¿A dónde? ¿Agu? No, ¿Agabu? ¿Cómo es? El que está frente a la Plaza España. Eh, ah, eh, sí, ya sé, ya sé dónde decís. Aibu. Aibu. Aibu, ahí. En la sala de Camacuá. ¿Ya podemos tener que irte a ver? Después me tienen que ir a ver, todos los unos. Yo, obviamente, entro gratis, como dueño de Radiarte y... Bueno. Mi entrada la paga, Adrián. ¿La paga quién? Adrián. Bueno, Adrián pagás la entrada. Por todos los ñoquis que nos dé, y toda la mano, y esa. Viste que a las actrices se les llevan flores. Yo te tiro un ñoqui. No. De Adrián. No, 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 no. Eh, yo con una tabeta de chocolate, esa sin azúcar, que son azules. No, pero vos lo podés como... Que empieza con H y dice... Ah, sí. No, no, no podés comer. Sí, puedo. Yo te llevo una tableta que arranca con G. Y rosas blancas, a mí me encantan las rosas blancas. Que arranca con G. ¿Con G quién? La tableta de chocolate. No puedo comer de eso. O con M. Blanca. No. M blanca. No puedo. Viste que hay muchas M. ¿Viste lo que te decía hoy al principio? Sí. Tenemos razón. ¿De qué? De que hay muchas M. La M roja, la M amarilla, la M blanca. La M de la vaquita. Yo ya dije que es con H y venden maní. Igual, yo te voy a decir algo. Sí. A ver si vos me seguís el hilo. Alguien se fue a Argentina. Alguien se fue a Argentina. Y no lo hemos visto. Es verdad. Hoy tenía que venir y no vino. Él se queja por un alfajor. Sí. ¿Él nos trajo algo? Te lo comiste vos. No, él no trajo nada. Yo le hice un dibujo y no vino. ¿Él nos trajo algo? No. Está acá el alfajor. Para que vean. Ah, mostralo. Allá. Está acá el alfajor. Está acá el alfajor. Yo le hice el dibujo, pero bueno, está. No vamos a dejar que se pudre el alfajor. No, no. Va a pasar a mejor un día. ¿Y yo no lo puedo comer? Se lo come Mati. Pero, ¿a vos te parece bien dejarle el alfajor hasta el viernes que viene? No, a mí me parece que no. No, Mati no. Al primero, porque no sabemos si trajo algo de Buenos Aires. Primero él tiene que pagar, como un peaje, algo que haya traído a Buenos Aires. Ay. Está acá feísimo, ¿no? Ay, qué horrible, Mati. Que sos sobarro. Sobarro. Y luego le damos el alfajor. Está. Es más, yo compro el mismo alfajor que vos para el viernes que viene. Está. Viste, Mati te lo repone. Claro. Pero el tema sí trae algo. Si no trae nada, ¿no? Si no trae nada, marchó. Hay que ver, a ver, si viene con algo en las manos o viene con las manos vacías, le damos un abrazo. Uy, qué sueño que tenemos. Ay, perdón. Qué sueño que tenemos. Bueno, él no vino. Arrancamos con Carnaval de las Promesas, casting del Carnaval de las Promesas. Optimus, parodistas, hace convocatoria para el Carnaval de las Promesas, 20, 22, 23. Si te gusta cantar, bailar o actuar y tenés entre 10 y 18 años, comunícate al Instagram, arroba, parodistas, arroba, parodistas, optimus. O al 094-77-9711. Don Barucho. Don Barucho, murga, hace convocatoria para el Carnaval de las Promesas. Estamos en búsqueda de platilleros, bombistas, entre 5 a 18 años. Comunicate al celular, 099-57-5809. Clowns, parodistas, hace convocatoria para el Carnaval de las Promesas. Si te gusta cantar, bailar o actuar y tenés entre 5 y 18 años, comunícate al Instagram, parodistas, guión bajo, crowns. Balus, humorista, hace convocatoria para el Carnaval de las Promesas. Si te gusta cantar, bailar o actuar, tenés entre 5 a 18 años, comunícate al Instagram, balusoficial. Mandala, revista, hace convocatoria para el Carnaval de las Promesas. Si te gusta cantar, bailar o actuar y tenés entre 5 y 18 años, comunícate al 091-5809. 77-5144 o al 095-93-5049. Cherry, parodista, hace convocatoria para el Carnaval de las Promesas. Si te gusta cantar, bailar o actuar, tenés entre 5 a 18 años, comunícate al Instagram, parodistas, Cherry. Colibri, que es humorista, hace convocatoria para el Carnaval de las Promesas. Si te gusta cantar, bailar o actuar y tenés entre 5 y 18 años, comunícate al celular, 092-0462-08. Sueños Candomberos, hace convocatoria para el Carnaval de las Promesas. Si te gusta cantar, bailar o actuar y tenés entre 8 a 18 años, comunícate al celular, 094-18-99-30. Salvitos, parodistas, hace convocatoria para el Carnaval de las Promesas, 20-22-2023. Si te gusta cantar, bailar o actuar, si tenés entre 5 y 18 años, comunícate al 098-47-3896. Diablos Verdes, hace convocatoria para tocar bomba y platillos redoblante entre 10 y 17 años. Y para completar el acuerdo de segundo, tenés que tener entre 14 y 17 años. Ay, no llego. Y inscribirlos al Instagram, diablosverdes-oficial. Por un año, ¿no pasa por eso? Deportados Humoristas, hace convocatoria para el Carnaval de las Promesas. Si te gusta cantar, bailar o actuar y tenés entre 5 y 18 años, comunícate al Instagram, arroba Humoristas Deportados. Fénix, hace convocatoria para el Carnaval de las Promesas. Si te gusta cantar, bailar o actuar y tenés entre 10 a 18 años, te esperamos el 2 del 7. Mañana. O sea, mañana a las 5 y media de la tarde, cantantes a las 18 de la tarde. A las 18 de las bailarines en Alaciada, 25, 19, esquina Aguilar. No trajes los lentes y le voy a dar. Murga, mano a mano, últimos cubos para la cuerda de segundo. Si te gusta formar parte de la hamburguesa, envíanos un video de 2 minutos al 091-9572-16. Dulcinea, si te gusta cantar, tenés entre 6 a 18 años y querés salir en la revista, tenemos un lugar para ti. Comunicate al Instagram, Dulcinea. Humoristas, Frenesis, hace convocatoria para el Carnaval de las Promesas. Si te gusta cantar, bailar o actuar y querés formar parte de los humoristas, envíanos un video de 2 minutos al arroba Frenesis Humoristas. Los Pepinitos hace convocatoria si tenés entre 5 a 18 años y querés que te gusta formar parte de la murga, envíanos un video de 2 minutitos al Instagram Los Pepinitos. Este último no lo hicimos, ¿no? Lo salteamos. Desparados, no. No, no, no. Ya tiene mucha publicidad por ahí. No, hay que hacerle. No, no. Señor Adrián, desparados. No de los ñoquis. No de los ñoquis. Hace convocatoria para cantar, bailar o actuar. No, soy una familia, soy un grupo de morita. Pobre señor Adrián. Carlito Barceló, Carlito Larraga, Carlito Sanjurjo, que lo tenemos acá en la murga y yo lo quiero como a mi hermano, Carlito. Pero esos son tocallos. Y dentro de la gran familia de Carnaval está la familia a contramano. Ahora sí, Descarados hace convocatoria para el Carnaval de las Promesas 20, 22, 20, 23, si te gusta cantar, bailar o actuar. Y querés formar parte de los humoristas de Descarados, comunicate con nosotros, arroba, Descarados. No, yo soy más bueno que un lazi, atado. No, no manda mensajes, ya está, ya apagó la computadora, ya se va a ver, miren, nene. Claro. Evento de Promesas, arranque por la punta derecha. Herederos, herederos, hace un choco bingo. El 13 de agosto, de 2 a 10 de la noche. En el cruz, ¿sabés dónde? Universal, ahí cerquita tu casa. La entrada, 50 pesos y te llevas un bingo de regalo. Comunicate con arroba, herederos. Perfecto. Los chapitas también hacen choco bingo. El 17 del 7, o sea, el fin de semana que viene, no, el otro, el otro. Están de vacaciones los chiquilines. De las 4 de la tarde en adelante, en el Salón Victory, la entrada a 80 pesos. Comunicarte con los chapitas. ¿Y qué tenemos que decir nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Venta. ¿Vas a buscar o te los digo yo? ¿Cómo hacemos? Bueno. La, 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 la. ¿No? Andala. ¿Ves? Llegó, 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 llegó. Ah, no estaba saliendo. No, estaba muteada, por eso me llamó la atención. Yo no lo... Eso porque usted me muteó. No, mentira, jamás. Vuelvo. Volvé. Otra vez. Volvé porque hay que decir lo de la pasta de nuevo de promesa. De los chicos. Yo no lo puedo creer. Así, no. Tenés que ir a denunciar, renunciar a Marcelo. Lo digo yo igual, son cuatro. Bueno, ahora lo decimos. Dale. Don Barullo, venta de sorrentinos, docena a 200 pesos. Sí. Sabores de jamón y queso, ricota y nuez. Entonces, ricota y queso y cebolla y carabazas. Contactate con Don Barullo. Herederos, hace Choco Bingo el 13 de agosto de 14 a 22 horas en el Club Universal. La entrada a 50 pesos. Y te llevas un bingo de realo. Comunicate al Instagram Herederos. Después tenemos Dulcinea, hace una venta de ravioles a 220 pesos, sabores de jamón y queso, ricota y verdura. Contactate con arroba Dulcinea. Y Los Chapitas hace un Choco Bingo también el 17 de julio a las 4 de la tarde en el Salón Victory. La entrada a 80 pesos, comunicarte con arroba Los Chapitas. Ahora sí, Momocrónicas, ¿qué hace Leti Cohen? Yo no soy Leti Cohen. Yo soy Letita. Letita. Así que no me confundan. No me confundan. Letita. Bueno, voy, voy, voy. Los integrantes de Momocrónicas, o sea, nosotros divinos acá presentes y además compañeros que están en sus casas guardados del frío, hacemos venta de pastas, tenemos 200 ravioles a 220 pesos, un kilo de tallarines a 220, un kilo de ñoquis a 200, un kilo de tortelines a 220 y 18 sorrentinos a 260. Los pedidos los tenés que hacer antes del 8 del 7. Me estaban contactando por acá que no estaba saliendo. Bueno, chicos, todo no se puede. Llegó tarde igual, ¿no? Llegó tarde el mensaje. Bueno, nos pueden contactar al celular 092-386-242, que es el número de Momocrónicas, o si no, nos pueden decir a cualquiera de nosotros, comunicarse, los que tengan WhatsApp, me mandan un WhatsApp, y los que tengan mi red social, que se los paso. ¿Cómo es? Es letita-fernández, y ahí me mandan un mensajito y me dice, Leti, quiero pastas. Por contrataciones de pasta, stand-up, venta de... Ah, no. No, soy actriz, si me quiere llamar a algún conjunto, a ver actuar, también voy. ¿Está? En febrero. Ah. En febrero, en febrero, porque estoy complicada después. Nos llegamos. Si no, nos llegamos. Si no, nos llegamos, chicos. Y lo otro que íbamos a repasar antes de empezar a partir, al partir un verso y un adiós, diría un amigo mío, vamos a empezar a decir las fechas de Murga Jóvenes, Promesas, Carnaval Mayor y Desfiles. ¿Dónde está? En el Instagram de Momocrónicas. Ah, vamos al Instagram. Obviamente. Igual arranco yo. Murga Jóvenes, el 9 de septiembre hasta el martes 20 de septiembre, se realizan los ensayos abiertos de Murga Jóvenes en la sala de experimentales de Malvin y en la sala de Lázaro. Lázaro. El que no conozca la sala de Lázaro es intercambiador Belloni, ahí en el intercambiador Belloni, arriba, divina sala, la verdad, preciosa. El del jueves 29, día de ñoquis, justamente, que va a ir a Dian este jueves, ¿no? A llevarnos ñoquis a la transmisión de... ¿A dónde te iba a llevar? Al Canario Luna. Al Canario Luna nos va a llevar una bandejita ya hecho. El 29 de octubre al 12 de noviembre se realiza el 25º edición del Encuentro Murga Jóvenes en el Afiteatro Canario Luna y las finales del 23 de noviembre al 26 de noviembre también tendrán lugar en el Teatro Verano para finalizar lo que es Murga Jóvenes. Yo digo fechas carnaval promesa, llegué, me encontré. Del viernes 14 del 10 al domingo 23 del 10 se realiza el Encuentro Evaluatorio del Carnaval de Promesas. Oh, Tomás, ¿te costó eso? En el Afiteatro Callate Luna, en el Canario Luna. Después, el sábado 17 del 12 comienza el Encuentro del Carnaval Promesas en el Teatro de Verano. Está previsto que se extienda hasta el martes 10 de enero de 2023 y cuando cumplimos... Voy a hacer una corrección que los otros días Adicapro sacó un comunicado que se extendía en realidad hasta el 14. Esa información que nosotros tenemos es la que está publicada en la Intendencia en realidad. Adicapro los otros días sacó un comunicado que va del... ¿Cuál fue la fecha que dijiste? ¿El comienzo del Teatro? Desde el 17, del 12. Desde el 17 sería hasta el 14. Nosotros, como lo sacamos de la Intendencia en su momento y está hasta el 10 y si entran hasta el día de hoy en la Intendencia sigue estando hasta el 10, está, fue lo que nosotros publicamos, seguramente. Pero Adicapro conmigo, hasta el 14. Puede haber que haya algún día más de Teatro de Verano. Carnaval mayor, fechas. Desde el 13 de noviembre... Ah, mirá. Adrián, andá pensando que yo algún día ahí en noviembre para Carnaval mayor cosa que se extienda y el 26 a famo. No hacemos el último día, sino que lo estiramos. Porque del 26 de noviembre al domingo 20 de noviembre... Del 13. Del 13 al 20 se llevará a cabo la prueba de misión del carnaval mayor para el carnaval 20 de 23. Yo voy a ir. ¿A qué? Ahí. Hacer qué. No lo sé, Rick. Y el concurso oficial arrancará el lunes 23 en el Teatro Ramón Collazo. El 23 de enero, aclaremos, ¿no? Sí. Bueno, fecha de desfile. Sábado 8 del 10 y domingo 9 del 10 se realizarán las llamadas de la prueba de misión en el Prado por la avenida de Elmira Agustín. Ahí tengo a alguien que va a desfilar. Una tocaya tuya. ¿Quién? Una tocaya tuya. ¿What the fuck? ¿Vos cómo te llamás? Leticia. Una Leticia va a desfilar. Ah, ya sé cuál es. Ah, ¿viste? La valla va a desfilar. ¿La valla? ¿La valla va a desfilar? La valla, valla. Valla, valla, valla. Que valla. Tú vas a tomar esta Leticia. Yo no soy, sos vos. Bueno, Elmira Agustín y desde la avenida Bouchental. 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 Hasta la avenida León Ribeiro. El jueves 19, primero se realizará el desfile inaugural del Carnaval. Mayra Soledad. ¿Yo voy a ir? ¿La conocés? ¿A quién? A Mayra Soledad. Sí, la conozco, sí. Leti está silenciada. Ahora sí puso. Hola Mayra, estoy aquí. Saludos a Mayra. Saludos a Mayra, mi amiga Mayra. No sé quién es. Es una amiga mía, no sea envidioso. El viernes. Ah, ¿puedo tirarle el audio ahora? ¿Entonces que está escuchando Mayra? ¿Eh? ¿Puedo tirarle el audio ahora? Para que me escuche Mayra como yo estaba ensayando. ¿No era con la que estabas ensayando? No, no es Mayra que estaba ensayando. Mayra es otra amiga. ¿Por qué sos tan metido? Pero, el último día. El jueves 19, chicos, de enero, se realiza el desfile inaugural del Carnaval. Está, ya lo dije. El 20 del primero se realiza el desfile de Escuela Osamba. Ahí desfila mi amigo Ebert en la Escuela Preto Branco. ¿Está bien? Sí, está bien. Ah, está, esa desfila él. Y después, el tradicional desfile de llamadas que a mí me encanta. Yo lo único que te voy a decir de Escuela Osamba es que nunca, nunca... ¿Nunca vamos a ir? No, sí, he ido, yo he ido. Ah. Acreditado por Moncone, que he ido varias veces. Ah, ¿vamos a ir? Sí, vamos. ¡Bien! ¿Y qué? Lo que nunca entendí es cuando termina una y cuando arrasca la otra. Ah. O como tienen varias alas, ¿no viste eso? No. Es la ala sur, es la ala norte, es el central. Nunca entendés cuando... No, lo que pasa es que claro... Y lo que está bueno... Son los carpes. No, aparte, lo que está bueno es los fallos. ¿Cómo se dan los fallos? Ah, nunca escuché los fallos. No, no, yo lo viví presencial. ¿Vos sabés que yo desfilé? Bueno. Quiero que lo sepas, yo desfilé... Sería muy fácil terminar con una plena... Bueno, son cosas que uno va a hacer en la vida, no sé. No sé. ¿Con Artigas? Artigas. Artigas, la valleja. Arquímedes. No, sea malo. Desfilé. Yo desfilé. Primero, en sí, fui a ayudar a un compañero. Ah, pará, porque yo, viste, tengo un currículo muy grande. Además de hacer stand-up. ¿Con pluma o sin pluma? A ser, más de ser actriz. ¿Con pluma o sin pluma? ¿Eh? ¿Con pluma o sin pluma? No, sin pluma, sin pluma. Vas a hacer de sin pluma. También me gusta mucho coser, o sea, a mi amigo Ebert, que le mando un beso. Él, siempre le ayudo a armar los trajes para que salga. Él salió como destaque, no sé, le dieron un premio, una plaquita, no me acuerdo, pero sé que le dieron y tal. Entonces, siempre le ayudo a armar, a confeccionar el traje, ¿no? Entonces, siempre voy y esa vez fui para ver qué traje era, a ver cómo las medidas, cómo lo íbamos a hacer y todo el prototipo. ¿Y qué pasó? Resulta que me vine con un traje para mí. Y era de polifón. Yo no entiendo cómo hacen usar, porque viste que a veces traen las cosas allá de Ribera. ¿Cómo hacen para ponerse eso? De Ribera. De Ribera. Es así, a razón. Yo, no sabés, parecía un zumo. Horrible. Estaba, no, preciosa, maquillada, pero no, no, no puedo aguantar el calor. No, a mí lo que me llama la atención, o sea, me encanta. He ido varias veces al desfile, de los dos desfiles aparte, porque voy un día, termino uno a las 5 de la mañana y al otro día voy al otro y termino a las 5 de la mañana. Ay, mal. Pero, sí, sí, estoy todo drogado, ya lo sé. Ya lo sé. Pero a mí lo que me encanta es, uno son los trajes que tienen, grandes. Está muy bueno. Está muy bueno. Después, el jurado, que no es todo el jurado de acá, si no hay gente de Brasil y qué sé yo, siempre invitan a uno o dos jurados del exterior. Sí. Y después, cuando se da, digamos, cuando se dan los ganadores o cuando se dan las menciones, digamos, y los ganadores, hay varias escuelas que están esperando abajo de la plaza, abajo de la intendencia. Sí, en la esplanada. En la esplanada. Sí, en los carros, ¿no? Obviamente. Sí, no, en los carros. Los carros se van, en esa manera se van, pero queda ponerle un grupito de hinchas, digamos, ponerle 10, 15, 20 personas, depende de a qué hora hayan desfilado. Ya hay algunos con trajes, otros sacándose el traje, cosas así. Y después te hacen pasar a una sala, generalmente la amarilla, perdón. La amarilla, donde está el jurado, está donde tiene una hoja, donde lee y están los ocho dueños de las comparsas. De las comparsas, no, de las escuelas. De las escuelas. Y están los ocho dueños ahí, ¿no? Mirándose las caras. Y dice, bueno, está Leticia salió en cuarto lugar, Iván salió en tercero, Adrián salió en segundo. Así, ¿no? Que te lo dicen ahí, face to face, ¿no? Con la cantidad de puntos. Ay, no, que... No, a mí me duele la... No, Leticia tuvo cuatro puntos. No, yo quiero tener más. No, yo quiero ser primera. Pero no, no, está muy bueno que sea el face to face cara a cara, ¿no? Está bueno eso. Está bueno eso. No, pero está buena también la adrenalina de escucharla. A mí me gusta escucharla en la radio. No me gusta ni... No, a mí me gusta en realidad... Te pierde la gracia, te pierde la gracia. A mí me gusta, a mí me gusta ver la situación como se va armando, ¿no? O ponelo, vos opinás que va a ganar, no sé. Imaginá que tenga pinga con una, ¿entendés? Y es que le hayas dicho de pasada, no, vos te voy a... ¿Entendés? No, pero ponele... Y de pronto ahí ganaste. Oh, y se... Ponele, no sé, capaz que vos viste las siete escuelas o las ocho escuelas, porque son pocas escuelas en realidad. Sí, creo que son como cuatro, más de cinco, no sé si son. Sí, sí, creo que el año pasado era noche, por eso te digo siete o ocho escuelas. ¿Cómo es? Y claro, vos ves, y capaz que a vos te mató una, capaz que termina en el décimo lugar y no tenías nada que ver, ¿viste? Como que le raste de acá a los pingos, pero bueno, está, claro. Pero bueno, está. Son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Yo, de que conocí a mi amigo Herbert, que es mi mejor amigo, él siempre va, participa, y yo siempre lo acompaño al lado del dos. Esa vez me fui, ya te digo, en busca del traje para ver cómo lo confiné. Dice acá nuestro compañero Adrián que Iván también desfiló, sí, pero en el desfile de Canal Mayor, no en el de Escola. Estamos hablando de Escola ahora, querido. Ahora si va a desfilar el Cosa de Escola, que avise. Y te paso a contar algo. ¿Qué, va a ir? ¿Vos también? Hay una escuela cerca de mi casa, los días domingos. ¿En el Prado? No. Antes, mucho antes en el Prado, chiquita. Chiquita. Yo estoy en el pueblo de Victoria, en el glorioso pueblo de Victoria. Sí. En el celeste de pueblo de Victoria. Sí, diga, ¿qué pasó? ¿Viste en la ANCAP, en las cuatro plazas, como le decimos nosotros? Sí. ¿Yendo para el lado de Capurro? Sí. ¿Antes de llegar a las canchas de fútbol 5? ¿Antes de llegar a la plaza? Sí. ¿Viste que hay un galpón? Sí. Ahí enseña una escuela. Ah. Los domingos. Los domingos, vamos a ir todos para ahí. Escola, no me sale ahora el nombre. América, algo así era, creo. No, no, me quiero equivocar, pero algo así era. Ahí sale una escuela, punto fío. Ahí sale una escuela. Pero te ubicás, es pasando el puente casi enseguida. Sí, sí, ya sé dónde. Te quedás cerca, te quedás sensible. Pero, Mati, yo no puedo bailar ni dos pasos. Pero llegás a tu hija, la metés a tu hija, sí. Como destaque. El hijo quiere saber nada. ¿Destaque de promesa? No, no, no. La metás como esa y ya está. Claro. Así, bueno. Bueno, creo que no nos queda nada más. No, pero no dije los días del desfile, la llamada. ¿En qué días somos? Vamos, yo voy a ir. Conseguimos habilitaciones. ¡Bien! Hay que ver para cuántos conseguimos y qué hacemos esos días. Yo sola, por favor. El viernes 10. El viernes 10 de febrero y el sábado 11 de febrero. Perfecto. Yo quiero cantoprizado. Hay que ver cuántos conseguimos y quiénes vamos. Yo sola. Yo fui a una llamada sola. ¿Por qué? Yo fui a una llamada sola. Yo fui a todas las llamadas. Y fui y me quedé en el mejor lugar. ¿Dónde? ¿Dónde está la tele? No. ¿Dónde? En la alargada. ¿Dónde está? Allá, donde arranca Barrio Sur y Barrio Palermo. Cuando se juntan. Ahí. Es lo más lindo que hay. Cuando ves que todos se unen, todos gritan, calentan los tambores. Ah, no. Ah, sí, sí. Yo ya salí de ahí. Porque yo una vez también hice llamada, hice todo. Mati, yo. Sí, yo también hice una llamada ahora. Pero saliste. Sí, hice una llamada. ¿No viste que llamé? ¿Al teléfono? ¿Al CTI? Está, dejáte joder. Yo. Muy bueno. Yo fui bailarina, fui todo. Yo hago todo. ¿Entendés? Yo ya estoy para entrar en humorista o parodista o murga. Me falta recorrer eso. Porque luego lo ya hice. Ajá. Revista no sé si me veo haciendo piruetas. ¿No será un poco mucho? Sí, no. Revista me parece un poco exigente para mí. Pero humorista ando bien. Para parodista también. Y para murga capaz que también. ¿Se me enseñan qué es los primos y los sobreprimos? Las primas y las hermanas. Yo voy. Las primas y las hermanas. No, no, no. Por Dios. Hay que escuchar cada cosa. ¿Sabés quiénes son las primas y sabés quiénes son las hermanas? No sé. Prima mía no son hermanas tampoco. Yo qué sé. ¿Segura? Bueno, tenés primas, no tenés hermanas, no tenés nada. Tengo mi hermana, sí. Ah, viste, tenés el nombre. A la Carola. A la Carola. A la Carola. Le mandamos un saludo a la Carola. Y a Alejandra. Le mandamos un saludo a la Carola. ¿A Alejandra Díaz? No, no es Díaz Fernández. Ah. Alejandra Díaz Fernández. ¿Fernández? Fernández. Fernández. Con Z. Con Z. Bueno, y de esta forma nos vamos a empezar a despedir agradeciendo a Leti que vino a hacerme el aguante y se toma el viernes que viene. No tomes. No, el viernes que viene yo vengo. ¿Venís al final? Me parece que no, ¿eh? No, vengo el día de mi dupleaño. Ahora nos fijamos. Bien, si no vengo el otro mejor me sirve y el otro tampoco me sirve. No vengo más. Por la culpa de Iván vine todos los días y por la culpa de Adrián. Culpalos. Claro, culpalos. Mirá, acá tengo. Ah, porque yo a vos te borré. Ah. ¿Por qué me borraste? No, porque está el número viejo. Ah, está. No, no, sí, venís el viernes que viene venís. El 8 del 7. Sí. Viene Leticia e Iván, que le tocaba a ellos dos también hoy. Ah, viene mi amigo Iván. Después el 15 viene Iván. El 22 viene Iván y Leti. No. ¿Alguien cambió el número? ¿Alguien cambió el número? No, Iván y Leti. Todos los días vengo con Iván. Y el 29, el día que traen ñoquis, viene Jime e Iván. Ay, no, pobre. Bueno, que se joda por no venir todo el mes. Y por hoy faltar. Hoy faltó. Hay que decirlo. Faltó sin aviso. Lo bueno que me comí a los fajores. Lo bueno que comiste los fajores. Ni en pa boca. Te vayas a llorar al cuartito. Bueno, le mandamos un beso a todo el mundo, a todo el mundo que nos escuchó. A Mayra le mandamos un beso. Le mandamos un beso a Martín, que siempre está ahí presente. Y al fiel oyente que está en el techo. Hoy no lo sentimos. Sí, sí, yo lo escuché. Vos lo escuchaste y no lo sentimos los auriculares. Y al señor Adrián, que siempre está ahí al pendiente y nos manda mensajes a cada rato. Los ñoquis. Los ñoquis. Nos promete un montón de cosas. Tendrías que pasar tipo al aire. Los audios. Los audios no, tipo momento, tipo flash. ¿Entendés? Que ya que nos ven, pasar lo que escribe Adrián. No, pero lo dejo arrepiado. No, pero las cosas que promete, ¿entendés? Llevo ñoquis, gurise. Cosa que nosotros, en el programa tanto, vos prometiste. Pero para eso está grabado todo. Queda todo grabado y colgado en momoclónica. Y en radiarte. Ah, sí, fue horrible para él. Lamentablemente queda todo colgado. Así que bueno. Bueno, entonces nos vemos. Nos vemos. El viernes que viene. El viernes que viene. Nos vamos a despedir con dos retiradas. Una de Asaltantes y otra de La Clave. Yo de mi parte se van a encontrar conmigo mañana de 7 a 9 haciendo El Pulpo. Y ya el domingo con las dos batallas de DJs. Una que no la pudimos pasar el fin de semana pasado, que es la de Soda Stereo. Y la otra, vamos a decir que ya el ganador es Buitre, con amplia ventaja. Porque lo que hicieron fue etiquetarse. Son tremendos vivos. Así no, Wilse. Pero igual. Que vengan todos, yo así los conozco. Cuando vengan, yo vengo. No conocí a Saúl. Yo no puedo creer que no tengo. Si vos ven, mirá. Héctor. Yo te... Héctor. Escuchame. Ay, Dios. Ahora si va para tu casa, con él en concierto de 30 años, ¿viste? ¿Entero? Para si los conoce a uno con uno. No, no, no. Dura dos horas y media. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Ustedes saben que yo soy actriz y yo en la escuela donde estudié es de Diana Bresque, ¿no? Diana Bresque hizo una obra que se llama 85 y pico. Que es todo rock. ¿Entendés? Una de las funciones que voy, porque era alumna, o sea, hacía poco que había entrado. Yo voy y me siento en la butaquita, irme en el coseteatro, viene un compañero, pero con una adrenalina y me dice, vos, ¿viste quién está? ¿Viste quién está? Y le dije, no, ¿quién está? Pelufo. ¿Cuál de los dos? Yo agarré, me paré. ¿Por qué hay dos? Yo qué sé quién era, Mati. Yo me paré y dije, ¿quién está? Y me paré y me dice, tarada, sentá, Pelufo, ¿cómo me vas a sentar? Y yo, ¿quién es Pelufo? Y ahí, cuando le dije a la directora, lo conté y me dijo, yo no sé si echarte de la escuela. Ok, hay dos, está Guillermo y Gabriel. Creo que era Gabriel. Gabriel es el médico. Ah, el doctor. El doctor. El doctorcito. El pediatra. Sí. ¿Viste que estás rumbiada? A ver que te tengo que... Estoy ahí, pero si vos, por ejemplo, si yo me los paso por la calle, no, como que me pierdo. ¿En serio? ¿No conocés a Gabriel? Me voy a buscar una foto. Ahí va. Vámonos, Mati, porque yo me tengo que ir para mi casa. No, no, no. Bueno, está, pero vos traelo y digo, hola, señor, un gusto. Tomo un café y hablamos. ¿Entendés? ¿Ese quién es? Gabriel. Hola, Gabriel. ¿Qué hace, cabeza? Yo qué sé. Yo qué sé. Yo conozco al Calo Goberna nomás, al viejo. No, no puedo. Yo a la gente, no sé. ¿Y este? ¿Y ese quién es? ¿Y Guillermo? Yo qué sé, no sé. Al otro creo que sí lo vi. Mirá, acá tenés a los dos, mirá. Está. ¿Cuál es cuál? Mati, mandame una foto, a ver, porque capaz que un día me lo encuentro en la calle y digo, ¿qué haces vos? ¿Entendés? Yo no puedo creer, yo no puedo creer. Bueno, apenas me aprendo el nombre y el apellido de la gente. Ay, chiquitines, está ganando una foto, no sé. Por esto tendría que pasar tu audio al aire y yo no con tu audio al aire. No, porque yo estaba ensayando. Obvio. No, yo estaba ensayando, Mati, no podés poner mi audio, ¿no entendés? Porque yo estaba ensayando. Y no se puede poner. Y me pone, ¿qué? ¿Estás en la actividad? Después que pase esta situación con los frigoríficos. ¡Shh! ¡Cállela vos! ¿Todo en la instalación? ¡Todo en la chicha! ¡Gobrindo! Así no se puede, vos. No, 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 no son buenos tuyos. No conocés la diferencia entre Gabriel y Guillermo. Bueno, yo qué sé, son primo hermanos. No, son hermanos. ¡Ah, son hermanos! Mirá que uno se entera a los 35 años de vida. Casi 35 años. No puedo creer que sean hermanos. Son hermanos, señora. Bueno, podés llamar a los que vengan y... Yo hablo con ellos y digo, discúlpenme, guricé. ¿Y me voy? ¡Me voy! ¡Para mi casa! ¡Ay, todo tomado esta chiquitina hoy! ¡Hoy está todo tomado! ¡Ay, tengo sueño por eso, perdón! ¡Perdón, no, no! Ya la tiro por la ventana para abajo. Así que, como saben, estamos en un décimo piso. Si sienten caer a alguien ahora en 18, es Leti. ¡Es Leti! ¡Está yo hizo! ¡Se hizo tontita! Bueno, chau, vámonos. Vámonos, vamos con la retirada de la clave y luego con las altantas compartentes. Será hasta el viernes que viene cuando digamos bienvenidos a un programa más de Vamo Crónica. Chau, chau. Como el muro, el comentario, nueva forma de existir, actuar porque están mirando, decir por qué hay que decir. Tengo miedo que el discurso y toda argumentación se transformen en el impulso como de acción y reacción. Y armar toda la estructura para comprarme y compararte ser objeto de un me gusta de consumo, de descarte. Carnaval, yo te quiero seguir viendo igual de los inmorales, de los indecentes, de los del discurso contra la corriente. Carnaval, sin el ruido que te hace callar, bardo pero puro y desalineado, bien cerca del arte y lejos del mercado. Carnaval, sin el ruido que te hace callar. 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 Y no te hagas que nacer como lanzar Duele ver el tiempo que se va, corazón en calma, por decir y amar, por partir sin más, pretensiones que cantar. Antes de que regrese la soledad, quiero en este segundo soltar amarras, libre y preso de toda mi libertad, busco prendar por fin todas mis palabras, las que no dije, las que quise gritar, entre silencio, las que por miedo me tuve que callar. Toda la que aprendí, con la que crecí, la que sin querer me sacaron de un fuerte temporal, la de un amigo y todos mis duelos, una tan silenciosa con el ejemplo, yo la aprendí sin hablar, mi padre me la enseñó. Los recuerdos y dolores que nos restan por sanar. Atesoramos un tablado de la infancia, los colores y estas ansias de quedarnos a cantar. Fuimos cuidando la guarida de este sueño, donde quedan las palabras que luchamos por decir. Nuestro refugio y el de todos nuestros sueños, que se acunan en febrero, donde vuelva a revivir. Y en el final, hoy queremos celebrar. Por el lugar, que nos vuelve a reencontrar, hay que cantar con alegría otra vez. Por el milagro de otro nuevo carnaval, fuimos armando esta canción con las palabras. Mi voz va buscando en los cajones las palabras que el orgullo no me dejará decir. Se va otro sol, y recojo los cristales de mis oportunidades y este miedo a ser feliz. Quiero vencer las razones tan cobardes, y empujar a las palabras que se animen a volar. Quiero encontrar una nueva melodía, que nos soplen las heridas y nos hará regresar. No hay más tiempo, no hay más tiempo, no hay para callar. Llegó el final. Vienen a invadir mi memoria al bajar. Miren de recuerdos que quiero guardar. Tengo susurrando al oído familia y amigos que suben de nuevo a cantar. Y este corazón que revienta de felicidad. Ya se va la clave, me voy carnaval. Ya no queda más, sabemos que es la hora de marchar. Dejo en el adiós mis últimas palabras. Ya que suplican, no me olviden carnaval. Canto en el final, dejando el alma entera una vez más. Con la voz partida y estas ganas de gritar. Que se va la clave, pero jura regresar. Por Galina te voy a extrañar. Parte la noche, mi voz al bajar. Quiero aferrarme a tu mundo y soñar. ¿En qué pasó el invierno y no volvemos a encontrar? Cuando otro febrero traiga ruido al carnaval. Por Galina te voy a extrañar. Parte la noche, mi voz al bajar. Quiero decir que no voy a olvidar. Todas las palabras que me quedan por cantar. Gracias por tanto, adiós, 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 adiós. Se va la clave, no me olvides carnaval. Gracias, no me olvides carnaval. Gracias, no me olvides carnaval. Gracias, no me olvides carnaval. ¡Gloria de venta! ¡Me doy a cañar! ¡Pas que salvo! ¡Pas que salvo! ¡Pas que salvo! No hay nada más elocuente, no hay cínico más potente Que el tiempo y su mecanismo, las verdades envejecen Más rápido que uno mismo Por eso aquel parroquiano, con una media sonrisa Dijo sin mucha inocencia, a lo mejor no hay que creer Tanto en lo que uno piensa Y el engaño está a la vista Siempre la duda es petiza y la certeza es inmensa A lo mejor no hay que creer Tanto en lo que uno piensa Que al final la vida pasa, perdida entre tantas ondas Una vida y muchas vidas, metidas en una sola Uno solo es el destino De toda euforia Donde el olvido es la meta Y es un absurdo la gloria Retazo de realidad Le da un hilo a la historia Es más yoga por radiar Que solo estará completa En su versión ilusoria En esas profundas grietas Construyendo puentes falsos Siquilosa y con destreza No se engaña la memoria No hay nada más en lo cual Youtube, regalos y más Productos personalizables Mecanismo La verdad es envejecer La calama se lo juega Más rápido que uno mismo Más 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 Entonar la despedida, notar que escondida, pequeña tristeza del final. Y dejar en tu mirada, querida barriada, un juramento fiel. Una vez más, una vez más, te prometemos volver. Que sin que no esté destino, te va a prendir más. Es hora de marchar. Los hombres que ya fuimos se detienen a mirar. Y no ven crecidos. Haciendo como fichas en el pecho dominó. Somos los que hicimos. Hay viejos borradores con lo que quisimos ser. Lachados con la tinta de los días. Creamos muchos planes en el arte de soñar. Cargamos la balita sin fronteras. Fuimos idealistas, fuimos trotamundos. Fuimos casi locos, tuvimos razón. Fuimos deambulando por la ciudad. Fuimos abrazando a la soledad. Fuimos y vivimos, pero estamos, estamos acá. Fuimos deambulando por la ciudad. 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 Y cada tanto podés elegir un abrazo, una estrella, un camín, un color, una voz, un amor y ser nada más. Ven cómo pasa el perro y el carrusel, al igual que la foto de ayer. Y sonreír a quien saluda felices, ahí estamos para hacerle adiós. Adiós, adiós a lo que fue, quizá vivir no es comprender. Y en ese afán de ser mejor, sin pestañear, fue que pasó lo que pasó. Somos los hombres que fuimos, y cada batalla está escrita en la piel. Cuando nos toca perder, si hay que mentirte ya somos expertos. Tomamos la cara frente al espejo, y desafiamos a la verdad. Porque mejor fantasear, que hacer ereguiñadas a la realidad. Se va otra función, se baja el perón, y al final esta luz se apaga. Queda una imagen fugaz, mientras quitará pintada. Hoy nos vamos de tablado, ustedes siempre estarán. Se van cantando los asaltantes, que ya no quieren mirar atrás. Va floreciendo la batería, perfuma el aire cada copa. Se van bailando los asaltantes, siguiendo el rumbo de un galipón. Esta felicidad no termina más. Agradeciendo el carnaval, se van cantando los asaltantes, que ya no quieren mirar atrás. Va floreciendo la batería, se van bailando los asaltantes, siguiendo el rumbo de un galipón. Esta felicidad no termina más. Agradeciendo el carnaval, se van, adiós carnaval. Se van cantando los asaltantes, que ya no quieren mirar atrás. Se van cantando los asaltantes, que ya no quieren mirar atrás. Va floreciendo la batería, se van cantando los asaltantes, que ya no quieren mirar atrás. Se van cantando los asaltantes, que ya no quieren mirar atrás. Se van cantando los asaltantes, siguiendo el rumbo de un galipón. Esta felicidad no termina más. Agradeciendo el carnaval, se van cantando los asaltantes, que ya no quieren mirar atrás.